Y creo que es Málaga, tío, porque tengo aquí el OBS, he configurado de otra manera Estoy en Málaga, otra vez, ¿vale? Como podéis ver, yo algún día me volveré loco y no sabré ni dónde vivo ni de dónde soy Pero bueno, vale, yo creo que está todo bien, ¿no? Buenas tardes, tenía hoy un hueco, esta tarde, porque si todo va bien, que yo creo que sí Justo al terminar, muchas gracias Jorge por el resub Al terminar, uy, espérate que no se ven las subs Ahora se deberían ver Al terminar este directo, terminaré de editar el vídeo de la demo del Pro y lo subiré esta noche Si todo va bien, gracias el Patata por el año Lucasito Pop, gracias por los cuatro meses Dexter5YouTube, gracias por el tier 1, tío Y Pauli Sui, 14 meses, let's go, Peñarol, Peñarol, ¿eso qué? Tú no eras catalán, medio catalán, medio andaluz, tío, de toda la vida El de Reddit lo editaré este fin de gracias Coque y Esanoja Uy, Dios mío, tío, ¿qué ha pasado con los eructos? El Guilla en la piscinita, no, no, el Guilla está aquí Luego el Guilla va a pelarse Yo cuando terminemos el directo, terminaré Si puedo, creo que me da tiempo, tío De editar el vídeo del Pro Tengo que renderizarlo Y todo el rollo subirlo Es que hemos quedado para cenar esta noche, entonces no sé Si no me da tiempo hoy, mañana está segurísimo Gracias a Bluquitar, Zuna, BLK Y Mfuertes por esos resubs Grandes, gracias a AlexT10 también, tío Así que vamos a seguir hoy con los bloques En el cielo, con el Skyblock, ¿vale? Os pregunto una cosa, tío No sé si estáis al tanto de lo que hemos hecho en Skyblock y tal El que sepa aquí de Skyblock ¿Cuál sería ahora el objetivo? Primero, hacerlo de los animales, ¿verdad? Y después de eso, tío, ¿qué es lo que habría que hacer? Muchas gracias, Sergio, por el número mes Y Backcross Cuatro meses Let's go Sí, Mosol, ya Porfa, tío Buscar trabajo Eso no está en nuestros planes Comerse Trampa de mobs ¿Dónde, dónde? Granja de monstruos Casa Vale, casa La casa O sea, hay que hacer una casa Una granja de mobs Gracias Chiela Tier 3 14 meses de Tier 3 Por favor, un top 1 por ese chaval, tío Que está loquísimo, loco O sea, no paga la sub de 5 dólares en el día de 9 Paga la de 25, tío Qué puto loco, tío Muchísimas gracias, Lucasito Gracias por los bits también, tío Vale Ya ve, tío Es lo que hay Gracias, Pablo López Que me encantas, tío Gracias por el decido mes Y B-Man Twitch Gracias por el segundo mes Vamos a hacer hoy Bueno, a ver Hoy hago yo directo Porque es cuando puedo, básicamente Y a Andrés Hoy le toca a Andrés hacer directo un push Por cojones Aunque en realidad hoy Podrían no hacerlo Porque ha hecho un directo de más Creo que lo expliqué ayer Pero bueno La cosa es que por primera vez Vamos a hacer un stream grupal de eso No sé cómo funciona Gracias Element PGR por el Prime Y Alex Vega Recemos para que Migue de Guiso No la líe No, yo creo que ya no El Guille ahora está Modo Diablo, tío En plan Lo vamos a meter en el Skyblock Y el Guille Se va a poner a A picar como un cabrón El Guille es el que más va a currar Sin duda alguna Gracias Rocío Por el decimo primer mes también Casi un añito Boy, let's go Gracias Paco Vino también Un chistecico Trabajando Buenas tardes Gracias Rafa Posada Por el cuarto mes también Y Roguiro Por el tercer mes Qué grandes sois, tío Qué pecha de suscripciones Me cago con la puta Pero tú no estabas en la playa En la playa estaba Ye, tío Que fui a la playa O en la Masi, tío F Masi Y nada Esta mañana he estado Con la demo del Pro Y editándolo y tal Y esta noche vamos a cenar Mañana vamos a A un río El André El Guille y yo Y yo qué sé, tío Cosas de la vida Gracias Sansa Alejandro Por el prime Y Ricardo Pampabón Por el decimo También ¿Para cuándo Heavy Rain? En cuanto Masi y yo estemos en Madrid Tío, lo siento de verdad Pues no teníamos previsto Esta separación Parece que lo hemos dejado Este Yo qué Ella está con sus mierdes Estoy con las mías Y no coincidimos en Madrid ¿Sabes? No, Río Chillas no es Gracias By Extreme Por el octavo mes Y eso En cuanto los dos estemos En cuanto los dos estemos En Madrid Ahí bien Seguimos con el Lluvia fuerte, tío Que es que Está siendo chungo Últimamente Gracias Salda Río Susurra ¿Qué hace en Malaguita City? Pues yo En cuanto puedo En agosto me bajo Además ya mismo En la Feria de Málaga Yo en la Feria de Málaga Estoy más aquí Que allí Como que me llamo yo Luis Fernando, tío Eso está clarísimo Guau Gracias Arkemaster Y Dacebal Bienvenido, tío Gracias por el Prime ¿Cuáles son los nuevos emotes? No hay ninguno Estoy siendo últimamente Un poco vago con los emotes y tal Tengo que meter cositas nuevas, tío El emote de la F Tengo que meterlo Por ejemplo Que ya lo tengo Lo tengo hasta hecho Bueno, yo no lo tengo hecho Me lo hizo Ale Ruiz GFX Y lo tengo que meter Gracias Ladis Por el tercer mes Un saludo No sabía que eres tan pro del Minecraft Seguía así Y conseguiré grandes cosas Muchísimas gracias Estamos ya Bueno, con varias ofertas de equipos Y bueno A ver qué tal Yo creo que el futuro Cuanto menos es prometedor Me voy a meter en Discord Esta gente Yo no sé Cómo va lo del stream grupal, tío Tengo ni puta idea Me encantaría verte en la feria Podrías verme No sé Yo no sé si iremos a la del centro Iremos un día Otro día iremos al Real Al recinto feria y tal La cosa es Ponerse borracho ¿Dónde está esta gente? Te quiero mucho, Juan Gracias por todas las risas Menor que tres Gracias a vosotros, tío Eh... Has ido por con él este verano He ido una vez ¿Dónde está este? They're here, these bitches A los presidentes Oh, qué pasó A los presidentes Qué pasó, tío ¿Y ese eco? Hola Echo Echo Ya ves, es tuyo Es tuyo ¿Mío? Hombre ¿Mío? ¿Cómo lo...? ¿Hola? Es verdad, tío ¿Por qué? Ah, mío, mío, perdón Bueno, claro ¿Cómo va a ser mío, tío? ¿Pero por qué no me lo decís, coño? Yo por qué no sabía que era tuyo ¿Ahora? ¿Hola? Sí, ahora, ahora Ah, mejor Es que se oía, además, como en plan celestial, ¿sabes? ¿Por qué no me lo decís? Súper indignado Eh... A ver, un segundo, tío ¿Y yo está ahí en el Minecraft? Estoy entrando Vale Eh... ¡André! ¿Cómo es eso, tío? Tú te has salido, ¿no? De lo del escuadrón Sí, me he salido para que me invite otra vez Tú te puedes mantener ahí unido Da igual Hasta que no le demos Hasta que no le demos Iniciar stream grupal Ah, bueno, pues invítame otra vez No, ya te he invitado Ah Eh... ¿Dónde está eso, Pepito? Invitaciones una Push by 2 Vale, ya estoy aceptando Ah, bueno, ahora Esperando al líder del escuadrón Pone aquí Y pone iniciar stream grupal Entonces yo le doy ¿Y esto qué significa? We're in Minecraft, bitches Oye, va bien la cámara con el audio esta vez, ¿no? Es que tengo la otra cámara La razer, quillo Quillo Trata Guille No sé si se ve ya, Juan A mí me sale como un... ¿Tiene ganas de reírte? Gracias, Sergio, amores Yes ¿A ti te sale como qué? Ayer el puto guille Tiene unos ojos de zombie, tío Gracias, tío Gil y Noxlex Y el hijoputa dice de irse a Málaga a beberse algo A mover A lo de la mañana con los ojos de los creepers ¿Cómo que gracias? Te acercas al guille ¿Cómo va audio y tal de esta gente, tío? ¿Se les oye bien? Dice que ya va el escuadrón Ah, vale, de puta madre El escuadrón, tío Va bien los audios y tal Hay que subirla a alguien Hay que bajarla a alguien Va bien, va bien Está perfecto No sé qué Vale, todo bien Pues venga, meterse ya Yo estoy adentro ya, ¿vale? Vale, me han dicho Hay que pillar... Uy, ¿qué hago aquí en el filo? Vamos de aquí, loco ¿Sabes lo que me han dicho que hay que hacer? Callarse Y luego Una trampa de mobs Bájate a ti un poco Al Andrés, bájale Bájale los sumos Eso luego Voy a poner al Andrés al... Toma Al 110 Joder Te imaginas que Twitch pone una norma Que todo este tipo de emisiones Se prohíben, ¿sabes? En plan Las emisiones de CO2 del elusto Ah, vale Las emisiones del elusto Claro Por contaminación y tal Gracias, Pau, guirao Juanito, 12 gigas Llevo gastado viendo los directos Y con orgullo, eso, eh Quita lo de los follow, güey Cómo se quita, es verdad Está todo el mundo siguiendo ahora El canal de push, tío Eh... Pues a ver si nos pagan más Gracias, Joko Como tenemos esto Qué guapo Y yo, hermano Es que acuérdate con lo que empezamos Start from the bottom Now we're here Claro Estoy quitando esto Un poco de tierra Para hacer la trampa de animales, ¿vale? Para que salgan El Juan en su canal El Andrés en push Y el Guille en la piscina El Guille si se hace Si se hace un canal de Twitch Se tiene que llamar La piscina Fantasmas, Juan Fantasmas ¿Dónde? ¿Qué dices? Hostia Oye Ah, tenemos que hacer Los animales Para hacer los camas Exacto Ese es nuestro primer objetivo ¿Vale? Mañana por la mañana Nos tenemos que hacer animales Con araña No, ¿no? Con araña Ah, bueno A ver Es que, tío No nos podemos acercar por la noche A la trampa Porque hay fantasmas, ¿sabes? Y cuánto tarda Ay, por el día ¿Qué pasa? Cuidado con la hierba Guille, no has quitado Todos los bordes, ¿no? ¿Qué? Pero da igual Nos decían que se... No, no, no lo ha quitado Ya está, perfect, perfect No, no, he quitado El que no estaba usado Vale, vale Perfecto Seguí en hardcore Yes Mira, si yo le doy aquí al chat Sal aquí, ves Estamos en hardcore Team hardcore, vaya Gracias Zafraca, bro Segúndome Seguimos en hardcore, tío La gente no confiaba, tío La gente no confiaba en el hardcore Decía que lo quitáramos Pero nosotros fuimos firmes Fuimos fuertes Y aquí estábamos Así que Un choque aquí triple Tres Dos Uno Y yo con la... ¡Para, para! Me ha quitado media vida, hermano ¿Por qué te pongo un arma en la mano Para pegar, tío? Ah, perdón No ha sido Guille Yo tengo un pico, tonto Pues me ha quitado media vida Esto a lo mejor está mal que lo diga Pero los bits y eso Dadlo en el canal de Juan No lo doy aquí Porque yo le invito Una cerveza esta noche Muchas gracias, Lucasito, tío Ponte un cubito de agua Cubito de agua Es verdad Oye, no tenemos... Claro, si no tenemos cubo No tenemos hierro No se puede tener hierro en Skyblock, ¿no? Hace la cama en el juego Y en tu casa, ¿no? Hombre Aquí no da pereza Aquí son clics Aquí hay que levantarse En plan, encorvarse Ponerse el resto otra vez No veas Y yo, ¿cómo? ¿Vamos a hacer el generado doble, no, tío? Sí, venga Vamos a hacer eso ¿Cómo se hace? Pero tú sabes cómo... Ah, vale Yo no sé ni dónde estoy Me hacía más suya Es que el generado ¿Se lo matamos o qué? Parece como una obra, ¿sabes? Una escultura rara, tío Algo contemporáneo, ¿no? Del típico de Museo de Barcelona, tío Debilado ¿Sube al Andrés? Vale Le subo yo al Andrés Es que eso es problema de... Tú sabes De que hay muchos chinos 150, ¿está bien así? Bájate tú el micro A ver si así está el mejor Es que el pene Bájate el micro pene Bájate a ti ¿Cómo me bajo a mí? Ah, pues aquí Qué risa más... A ver, ¿así está mejor? Suena esto crispy Acá no tengo el micro Así está mejor Así está mejor Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo De las cosas de la vida Me empujaba la lava Porque espera, tío ¿Cómo voy a reaccionar? Que yo le puedo superar Tengo mucha hambre Bájate esos pantalonsenis Pantalonsenis No, que te queda con hambre Porque la tengo pequeña Gracias, abaruncialos Imagínate uno Con los pantalones de los minis Diciendo eso Porque la tengo pequeña Ay, el puto pede Vamos para arriba Gracias, Storming ¿Dónde está el pantalón? Yo vacilando aquí No tengo vida ¿Qué va? Yo me iría, eh Le pega, le pega ¿Qué venen? No, no, no la lié Fuera coña, fuera coña Vamos para abajo, tío Hay que asegurar esto Si le pegas, no te pegas La mejor defensa es buen ataque Grande, DJ Prada ¡Venid pa' acá! ¡Venid pa' acá! ¡Ay! Me ha dado Pejillo, por favor No, no, que están casi muertos, eh De verdad Me preocupo, me preocupo Ya que hay seis Corra ¡No! ¿Qué pasa? Chabalco Han salido siete ahí La llamada de Batman Y yo, pero han de spawneado de repente La llamada de Batman La película que es del andré La llamada de Batman Hace el generador de cobblestone doble Que es mejor Pero es que no sabemos hacerlo, tío Podríamos meternos Tenéis que hacer una granja de monstruos Ya, tenemos que hacer granja de monstruos Eh, animales Animales Cobblestone doble Venga, pues ya tenemos a ti ¿Vos las que hago? Ah, no, espera Voy mirando yo lo del cobblestone doble Si está en hardcore Lo que pasa es que está en Málaga Gracias Pepe, Scootboy No tengo la skin En la vida Ni en el hambre Tengo la Esto normal Pero es una skin Eso no es nada del hardcore Es un paquete de textura Que cambia nada más que el corazón Y la barrita de hambre Y la armadura Y aquí no la tengo Skin, perdón Se dice Skin on the bitches No puedo decir skin Se está muriendo Vámonos Skin head ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ya está Vale Cosa que me he pensado yo antes Vení para acá, mira André, ven para acá Ahí, Guille Mira Mira, mira, hay cosas ¿Qué hay? Porque nunca venís, tío ¿Qué cosas dónde? Aquí hay Bueno, hay un hueso y dos flechas Ah, vale, vale Hay un montón de cosas Vamos a ver Yo lo que haría sería, tío Tenemos Yo creo Hostia, no hay que correr No hay que correr Gracias, Ritmo Eh Yo tengo que comer Hay que pillar Vale Aquí tenemos ocho árboles, tío Para plantar ocho saplings En realidad con cuatro Nos sobra Y estos cuatro bloques de tierra Yo los usaría para la granja de animales Esto ya está crecido, Juan Está crecido ya ¿El qué? Esto no Tiene que estar amarillo, amarillo De hecho, yo no sé por qué le cambiaron la textura a esto Esto antes no era así Y ahora se ve Es mucho más confuso Te crees que así está crecido Y no está crecido ¿Dónde que nos hemos perdido Yo así Mierdas Eh Vale, eso Pensáis como yo ¿Creéis que deberíamos quitar cuatro de saplings Y quedarnos con cuatro? Sí Me vale, ¿eh? Porque tenemos ahora mismo dos estas de madera Sin refinar Y 26 más O sea Sí, sí, sí Tengo yo 28 de tierra Con el fin de hacer granja de animales De hecho, yo lo haría aquí Que es donde hicimos la desviación ¿Sabes? Vamos a quitar estas, ¿vale? Y dejamosla para atrás Ah, para tener más tierra Vale, vale Para tener más tierra Está muy alta la voz de Juan Joder, estoy muy alto yo Me voy a bajar yo, tío Vamos a ver ¿Así estoy mejor? Así este volumen Me he bajado del OBS Vosotros me tendríais que oír igual Pero en el directo Se me tendría que oír mejor Creo Creo que sí, sí Tenemos 49 saplings Es una responsabilidad ahora caerse o algo Hola, hola, ¿qué tal? Ahora estoy bajo Joder Me sentiría todo mal cayéndome, tío ¿Así? Dímelo a mí, bro Más fuerte Antes estaba bien Venga, esto es la polla No sé si la trampa para mod La vamos a hacer, Gonzalo Vale A ver, ¿qué hace falta para la trampa? Piedra, ¿no? Perfect Está bien Todo por culo Venga, perfecto Un tonazo de piedra Piedra y agua, ¿no? Y agua, claro Yo tengo 26 de piedra Y 28 slabs Voy a ir haciendo los slabs J... A pan bimbo Gracias por el octavo mes, tío Súbete, Juan Antonio Que se oye mal Me cago la puta Eh... Ah, pero un momento Esto lo tengo puesto bien en el micro A ver si lo tengo mal puesto No, no, no Está bien puesto Andrés Aquí haría yo Eh, los animales Vale, primero haría un poco de slab En plan... A ver, así Sí Y luego, a partir de aquí Ya empezaría yo a poner tierra Lo que pasa Ah, mira, sí Perfecto ¿No? ¿Y cómo lo hago de ancho? Eh... Hasta... Aquí tengo... 24 me quedan Ya Toda la tierra la utilizamos aquí, ¿no? Claro Escúchame una cosa He leído Que hace falta estar a una distancia X Para que spawneen animales, tío Gracias, jodido Que alguien lo confirme, ¿vale? Rollo 25 bloques o algo así Para que... O 24 Para que tengan como Distancia para spawnear Sin estar a nosotros muy cerca ¿Alguien lo puede confirmar? Es que está mirándolo justo ahora, tío Digo, a ver cómo funcionaría eso Tiene que ser simétrico Sí, eso ya lo sé Pero... Toma Digo de... Es verdad Hay que hacer el caminito de hierba primero, tío No tienen hierba verde aquí Pero eso en teoría sale ¿Sola? En teoría sale Y si no sale Pues ya lo hacemos nosotros el caminito Como tú has dicho Vale Yo creo que esto es demasiado ancho, ¿eh? Yo creo que me sobra uno por los lados Este sobraría 1, 2, 3, 4, 5 ¿De 5 lo quiere hacer? Es que no tenemos mucha tierra, ¿eh? Yo 5 por 4 Vale, voy a ponerlo todo Y si sobra, pues ya... Venga, pues sí Pues hazlo de 5 Lo que pasa es que ahora hay que hacer... No, mira No, no, no No está... Tengo tierra para hacer... Mira, mira En este espacio deberían salir, ¿no? Sí Pero habría que poner vallitas, ¿no? Sí, sí, sí Toma Mira, mira Me quedan 1, 2, 3, 4 2 de tierra faltan aquí Y esto estaría perfecto, yo creo Pues te lo doy ahora mismo Espérate ¿Tenemos? Sí, tenemos Vale La hierba solo crece cerca de más hierba Así que tenéis que llevarla hasta allí Bueno, pues si eso Picamos por ahí el muro Y lo traemos por aquí O algo así Hacemos así, ¿no, Juan? Sí Y para rodearlo entero Para hacer el muro Toma Gracias, José ¿Más slaps? Si yo tengo el niñazo suscrito Dime que, André Baja el guiso Baja Guille, vale André slaps ahí Ya sé No ha cogido el guille O sea, aero Baja guille un momento Gracias, tío Gracias a Abshow también por el prank Espero que te lo pases bien ¿Con qué llevas el césped si te has gastado la tierra? Es verdad A ver, habla, guille Da igual ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasa? Ah, que hablases ¿Qué? Gracias por las felicitaciones ¿Esto es verdad? Escuchad ¿Qué hacemos? Perdón, perdón, perdón No me lo puedo creer ¿Qué ha pasado? El slab de mierda No me lo puedo creer No me lo puedo creer Te lo he dicho antes Digo, como uno se caiga ya verás Y así es como Guille Se libra del peso De ser el único Pues nada, Juan Espero que estés orgulloso Escúchame En verdad No hemos avanzado tanto ¿A qué me sale eso, tío? Venga, rápidamente Cada vez lo hacemos más rápido Venga, venga Aquí no hay tristeza Lo bueno Siempre hay que mirar lo bueno, tío Acabas de morir al principio, tío No pasa nada Tenemos todo el tiempo del mundo Claro, claro Dígui a esta gente Que cancelamos lo de la cena esta noche Esto es frica Hermana, no me lo puedo creer Sin hardcore Ya, hombre Ya quita los hardcore Sí, sí Ya dijimos que otra madre Fuera hardcore Eh... Ya Andrés Me suda la polla, tío Hardcore fuera ya Bueno, de igual Si no morimos Yo me lo tomo como si Y yo sigo vivo aquí Ah, no Porque me he salido Me desconecto Sigue en ese mapa No vamos a decir el hardcore Pero... No, no, este mapa no lo seguimos, eh Estoy vivo Bueno, yo no sé Como quieras tú Que tú eres ese Y por qué te has muerto ahora ¿Qué ha pasado, y yo? Porque me he desconectado Pensando que había esperanzas En conservar esto Hostia, calla No tengo Gracias por las subs Luke Y de MSR Normal Me lo merezco No tengo el mundo En este ordenador ¿Y qué hacemos? Bueno, o sea Lo tengo Copia el mundo No, me lo tendría que descargar El mapa De Google Rápidamente Quita el hardcore Si el hardcore Lo quitamos Rajay Ajustes LAN ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Me meto aquí Ajustes Abrir el LAN No puedo No puede A lo mejor si no descargamos Los demás Pero vaya Que no hagas eso, tío Pero es para tener el mapa Para guardarlo Para jugar, Andrés Ah, el mapa original, ¿no? Claro Que no lo tengo en este PC La carpeta Es fácil, es fácil Gracias al autista de Amelie Por el Prime No, hardcore no No, no, Rayay Y yo, qué fuerte, tío Creo que somos los únicos De... Bueno, es que no sé cuánta gente Está jugando al Skyblock en Twitch Pero tenemos que ser los únicos Que hayan muerto En plan, tres veces Y las tres veces lo hayan reiniciado La gente normalmente se rinde, ¿no? ¿O qué? Hay gente muy persistente Sobre todo los chinos Y los coreanos Vale That's racist Vamos a ver, rápidamente Es que esto es fácil Esto coge Skyblock, Minecraft Si tú hablas de una raza Poniéndola de superior ¿Eso es racismo? Sí, ¿no? Si yo te digo Los negros son los putos amo Corren que flipa Tienen una constitución de puta madre Y tienen la polla gigante Eso es racista, sí, ¿no? Porque aunque esté hablando bien Estoy dividiendo por razas Por razas, ¿no? Por razas No, no lo sé, tío Voy a mirarlo Hombre, los chinos son súper inteligentes Van a la vanguardia de todo No sé qué Pero sigue siendo racista Racismo positivo, claro Sería eso Racismo positivo, ¿eh? El puto término raro, ¿eh? Y a pluras positivas Violencia positiva Ahí está ¿Dónde va, tío? Regarla a tu madre cuando se pone muy pesado Y como siempre Como siempre En el canal de Juan Sí, sí No, pero ya Hoy doble, ¿eh? Hoy doble, pero ninguna es mi canal Ahí estamos, tío Ninguna es mi canal Este, tío Lo que es un máquina Eso lo que es Y yo somos unos máquinas Skyblock, ¿eh? Fuuuuh Qué divertido tiene que ser Y yo, la gente se tiene que muerir súper nerviosa En plan Y eso que somos nosotros los que lo perdemos todos Y yo, piénsalo un momento Os podéis meter, os podéis meter Vámonos Vámonos Muchas gracias, Victillo Mentes frías, Juan ¿Qué llevamos hecho? No tanto No tanto, de verdad Aunque tardamos mucho Cuatro horas y media Sí, pero porque Y cada vez eso se ¿Qué te apuestas que hoy lo hacemos en Sí, vamos matando tres veces más Y lo hacemos en 30 segundos No, porque es una curva que se va Venga, vamos a empezar rápido Eh, casi me empujas Bueno, da igual, sí Esto está en hardcore, un momento Primero voy a quitar el hardcore, ¿vale? Eh, Function Gatiño Ah, no está Me ha matado a probar Me mato Adiós Adrissan, gracias por el decido primer mes Eh, perfecto Vale Hay hardcore Señores No más hardcore Hashtag ahí En el de este Todo el mundo happy ya, ¿no? Ya no tenemos hardcore Ahora nos lo vamos a tomar como hardcore No hay que morir Ni relajarse No, no, Andrés Este aquí está mal Ah, este está ahí mal Happy Hasta happy Se ha caído Es que, tío Empieza, empieza otra vez, Juan Por favor Que perdamos Hemos perdido dos tierras ¿Y qué? Tío, que no Empieza otra vez Es importante Hermano, ¿en serio sois tan maricas? Venga, Juan, Alberto No hay tiempo que perder Venga, dale ya ¿Estamos reiniciando porque se os han caído dos tierras, tío? Sí Voy a hacer un pipi O sea que al final no estamos hardcore, ¿no? ¿Le puedes cambiar el nombre, por favor? Pero, Andrés, ¿por qué estamos reiniciando? Yo porque se nos ha caído Ha sido muy gilipollezco Esto es dar pena, hermano Si me dice que hemos perdido el cubo de lava Perfecto Pero dos de tierra Yo qué sé Pero acabamos de empezar No hay nada que perder, ¿no? Mejor No se reinicia más No perdamos tierra Pero es que si tiramos el cubo de hielo Entiendo que digas tú y yo Agua, ¿sabes? Pero dos de tierra Si te damos el cubo de hielo Directamente no se puede seguir Pero de la otra forma es como desfavorable Yo, pues que desfavorable te jode ¿Quién le ha tirado? El Guille Bueno, pues ya está Como siempre Gracias, Marzo Por el último mes Venga, pico esta mierda Vámonos Gracias, Dani Lorenzo también Andrés, podrían poner el Skyblock de la 1-14 Para tener más islas Ya lo hicimos el otro día Lo que pasa que no nos moló tanto, ¿no? Y aparte, ¿en este cuántas islas hay? ¿Se supone que hay nueve, como dijiste? No, se supone que hay una Gracias, Dani Lorenzo, tío Y Sir Charles Gracias por el Prime Mira, escúchame, Juan Vamos a hacer una propuesta Esta es la partida real De Skyblock En agosto Si no lo hacemos bien No hay más Skyblock en todo esto ¿Ok? Venga, perfecto Lo firmo, lo firmamos aquí Para firmar hay que tocar este bloque Es así, ¿no? Guille ha firmado Tú firma ¿Qué tengo que tocar? Este bloque Firmado Vale, lo ha firmado Ya ha firmado, ¿no? Pues venga Lo firmamos con una caída Adiós Y yo te imagino Que estaba en hardcore el guille Y nos troleáis Quería probarlo Ya está Tengo la madera Voy a hacer mesa He puesto la lava Justo en el spawn Vale Ok, venga Hazme un piquito, Juan Me voy a poner a picar No perdáis la madera, por favor Gracias, presidente Por el nivel 1 Y Alice sin Timberlands Toma el pico La madera no a la tierra Toma el pico Pico yo, da igual No, no pico yo Vale, todo Gracias, Kairoslow Por el prime Más uno si queréis Que Guille pille primero La suerte que tuviste Con los árboles No va a tenerla nunca más F Necesitamos, Guille Con esa piedra Ya sabes Expandí esto para los saplings Vale Y no tenemos mucho más que hacer Hasta que Guille haga eso Así que, ya sabéis Yo el Guille, tío Porque no lo voy a hacer yo, ¿vale? Y yo porque se ofrece él Si yo le he dicho lo hago yo Y el Guille, no, no Yo Claro, yo me siento útil así, tío No ve que viene de Barcelona La tierra de trabajadores No es que vengo de la isla De la isla de Japón Fumarse cuatro porros Que se me hubiera invitado, tío ¿Cómo han muerto? Otra vez, puto Guille Que la ha liado, tío Sí, cómeme el pepino Tengo tres piedras, tío No Yo voy a ver si tengo el pepino Ay, yo una tierra Que por cierto Tengo el pepino No Uy Que no se caigan Vale Lo tengo A ver, ya está No rompas más No rompas más Mi pobre corazón Vamos a ir expandiendo mientras Vale ¿Pero por qué con tierra? Porque no tenemos otra cosa, ¿no? Tío, tenemos Tenemos Roca Ah, pues poniendo Pero haz ¿Cómo se llaman? Slabs, tío Tú sabes lo que a mí me gusta hacer Desde el principio ¿Qué te gusta hacer? Segundo piso Hostia Bound 2 Guille, man The fucking fan So hard Gracias, Victorino Oh, nice Espera, hay otro piso debajo, ¿verdad? De tierra Sí, vale, un momento, Andrés Pues entonces ayúdame a Se ha caído ¿Ha caído? No, es broma, lo tengo Hijo de puta, Juan Hijo de puta, tío Ah Ah, vale, que esto es Venga, Juan Esto no puede ser así No voy a reiniciar, no voy a reiniciar Por uno de tierra, no voy a reiniciar, Andrés Uno de tierra, no Trece de tierra, tío ¿Qué trece? ¿Qué hablas? Los que llevaba conmigo Es que ahora cuando nos caigamos con algo importante Se va a la mierda Vamos, te jodes, tío Vale, vale, voy a hacer Hermano, es que no veas Dáselo, dáselo ¿Qué me ha pasado de un hardcore A ser los mayores mariquizos del mundo, tío? Es que esa es la cosa Se me ha caído un palo reiniciar Para mí fuera de hardcore Vamos a estar en plan Si morimos, tal No, no, que no Yo me lo estoy tomando como hardcore, ¿eh? De no caerme nada Vale, voy a expandir para el árbol, ¿vale? No me piquéis aquí abajo Andrés, ¿qué estás haciendo ahora mismo? No pongas slabs Hostia, pico de tierra, es verdad Hay que hacerse pico de tierra, Guille ¿Cómo que pico de tierra? De piedra, ¿no? Ah, no, esto es de... Joder Darme palos ¿Tenéis palos? Vamos a ver, un momento Darme dos palos No tengo Sí tengo Toma Dos palos Joder, es que no sé por qué lo cojo yo Toma Eh, no entiendo nada Toma Dámelo ya, pesado Yo, gilipollas Y el otro está ahí abajo Dámelo, dámelo En la esquina Múmete, hijo de puta Este agua no se va Si me va a caer también, ¿no? Ahí estamos Vale, eh... ¿Desde dónde expando, tío? Desde aquí, supongo yo, ¿no? No Mismo Sí, 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 sí Desde aquí, de aquí Vale Desde aquí Ups, no puedo Segundo, guillom All right Vale, perfecto Eh... ¿Tenéis el laps? No Pero te puedo hacer Yo no tengo el lap ¿Tú tienes o no, André? Yo no tengo Tengo tres de piedra Pues si puedes hacer... Espera, Guille, un momento, ¿vale? Que voy a coger esto ¿Qué ha pasado? Hostia, es que claro Se puede quemar, ¿no? ¿Qué? Vale No sé si se ha quemado o qué El cubo, ¿qué pasa con el cubo? La tierra de abajo Sí, sí, tranquilo ¡Corre! Lo tengo, lo tengo ¡No! ¿Estás muerto? Tío, pero ¿por qué has hecho eso? Coño, que no me he dejado poner ahí la piedra No sé por qué Porque estaba yo, quizás No, no, tú estabas en el otro, ¿no? Joder, tenía dos piquitos ¿Lo ha cogido, alguien? Yo he cogido uno ¿La lava se ha perdido? No, no, está ahí Tenía uno Es que os veo con la lava caerse Y hablando, ¿sabes? Y lo estaba cayendo Si vosotros tienes el pico ¿Esto la puedo coger sin que se caiga? Más enlabs cuando podáis Ah, mira, tengo yo para hacer enlabs Qué follón, tío Exacto Ah, vale, estaba poniéndolo enlabs aquí Vale, porque ha hecho enlabs tan alto, Juan Bueno, da igual Porque tú no quieres segundo piso Para que haya más espacio, ¿no? Sí, sí, claro Pero igualmente A esta altura no se puede hacer Igualmente voy a tener que hacer un piso más para abajo Tres pisos no, Andrés Coleguita Pero vamos a ver No, quiero decir ¿Tú qué cuentas como segundo piso? ¿Esto? Eh, hermano Es que ahí no cabe nadie Vale, vale Pero una cosita, tío El verde El verde Toma por el culo, tío El verde no te ha llevado, primo ¿Cuánto tiempo llevas tú, querido? Digo, en un corazón y medio, tío Es que no me lo tomo en serio así, tío Andrés, que has perdido el cubo, reiniciar No me lo creo Es verdad, me has perdido el cubo No me he dado ni cuenta, tío Ay, Dios mío ¿Pinturillo? ¿Voy a tener que ponerlo en hardcore Para que Andrés lo tome en serio? No, no Yo no he sido, tío Pero si has dicho Acabo de decir Ah, sí, sí Sí he sido yo, sí he sido yo Yo no he sido, tío Y acabo de decir He perdido ¿Qué máquina es? Bueno, sí Como que sí No sé cuándo se ha perdido el cubo, tío El verde crece solo, dice la gente Bueno, pero el cubo no Era un chaplín Ah, cabrón, que estás muy callado Yo me he alejado No Si vamos a tener que reiniciar Lógicamente vamos a tener que reiniciar La puta La puta trampa Que muestra ahí, tío Para que no se quema es el cofre Venga, vamos a hacerlo bien, tío Eh Basta, eh Por favor, lo pido, tío Concentración No, basta, no Vamos a seguir jugando el skyblo Hombre, claro Pero quiero decir Que gilipollas, tío Pero quiero decir Concentración, ¿no? No, tú, pues Venga, sí, sí Venga Es que las prisas son malas Por el prime Que no se jugaba más en agosto No, eso es verdad Aquí ya no juega más Si os lo ponéis agrativo A lo mejor lo pasáis Uy, ese vacileo no me ha gustado, eh Yo lo metí en la cárcel, señor No hay más islas que la de arena Que lo estoy mirando O sea, puedo entrar, Juan No, no ¿Esto qué es? Novedades de Minecraft real No, o sea Estoy Estoy entrando yo A ver si carga Ay, madre mía Dame a la fuerza De verdad, tío Qué lamentable Estoy aquí jugando con ConilloJuan Que no sé si lo conocéis Visita su... Vale, ya está Venga, entrad, entrad Podría entrar Y en Instagram creo que es el MD Show Seguidlo ahí también Creo Ahora cuando terminemos Entramos en el Realms Qué cagada, tío Con el puto slab de mierda Qué peligro tienen los slabs, tío Es verdad Vamos a hacer el generador Para otro lado No, al revés Al revés Pero, pero, pero ¿Por qué no espalmemos primero Y hacemos el generador? Bueno, no, no Espera, Guille Aquí, no Ahí estamos, ahí estamos No, ahí no No, no Ahí está El agua Ahí, el agua ahí Debajo, Betis, justo Quita ese bloque Vale Ah, es verdad, coño Eso es lo que me estaba liando Uf Pues vamos a quitar el cofre de aquí, ¿vale? El pico, el pico lo tengo ya, ¿eh? El pasto crece espontáneamente Solo durante la generación del mapa Después solo puede extenderse A un bloque de tierra cercana Por eso Ah El verde, el verde importante Sí, sí Venga, empieza a picar, Juan El verde Uno de verde Por favor, tío Yo soy el maniático de la tierra Por favor, ¿eh? No, no quitéis la tierra, Juan Déjame, por favor, poner un segundo Pero si eres tú el que la pierde, cabrón André, mira Te la voy a dejar aquí en el agua Para que no se pierda Vale, gracias Me sube aquí Yo, Juan Estaría feliz Si pudiese hacer El piso de abajo Para poder quitar toda la tierra Y ya me quedo tranquilo Pero que toda la tierra No se puede quitar No, bueno, ya me entiendes La tierra de abajo ¿Sabes? Hay que dejar el piso de arriba Mira, vamos a hacer Juan, el piso de arriba Que tú quieres hacer En plan para los cultivos Y toda la pesca En esta altura En esta misma Vale, vale Ahí estamos Y ahora pues voy a quitar La tierra desde debajo Vamos a picar un poquito ¿Has dicho B o voy? Pica piedra Vamos, vamos No, sí, sí Pero no tenemos pico, ¿no? Sí, sí Tengo, tengo pico Pico piedra Venga, a ver Ah, bueno, tú picas Pero tú, ¿cuánto tiempo llevas un clic? Qué grande Que por lo menos ahora no ha puesto La lava en el spawn, tío Gracias JQB por el dañazo La experiencia de la vida Venga ¿Cuánta piedra necesitamos? En toda la posible, ¿no? Y es que se cae toda la lava, tío Cuando tengas un pico de piedra Eras mucho mejor De hecho, si tienes tres Yo me lo haría ya Ya, ya, ya lo tengo O sea, ya tengo tres de piedra Ya tengo el pico de piedra ¿Queréis un pico de madera para algo? No, en verdad, no para nada Úsalo y gástalo Sí Vale Andrés, quitamos este piso, ¿no? Ah, no Pues sí No lleven las cosas importantes en el inventario Dejarlas en el cofre siempre Ahí estamos, tío Que no sé Es verdad, el cubo lo usáis Y lo guardáis en el cofre Y esto sí lo podemos quitar Vale Me voy a quedar quieto, tío Creo que trabajamos mejor ¿Vale? Vale ¿Está en hardcore? No está en hardcore Pero yo me lo tomo como si lo tuviera Vaya Juan, entonces La pasarela hacia allí Lo hacemos otra vez del lab, ¿no? Para que no salgan Sí, sí, exacto Hay que hacerlo Si no, no se los peta a estos monstruos, tío Me voy a poner aquí Para que no se pierda piedra Y que se caiga Ahí estás Eh, tres de piedra Para ti, Andrés Eso también habría que hacerlo pronto Para tener agua infinita Que nos va a dar mucha, ¿no? Sí Mucha independencia Perdóname De monstruos Poneros un reto para el que mueva primero Así os picáis ¿Pero esto qué? ¿Tú crees que es esto? ¿El canal de Maki Man? Eh... De momento no sé ¿Qué reto nos vamos a poner, tío? Para los animales Tenéis que hacer una plataforma A 24 bloques de distancia De vuestra isla Y debe estar hecha por césped Y con una iluminación superior a 11 Vale ¿Has visto, tío? ¿Y el nivel de iluminación Cómo se mide en Minecraft, tío? Eh... Te chupa el dedo Lo pones así para arriba Nivel de iluminación Con el F3 ¿Con el F3 se ve? ¿En serio? ¿Ovani? ¿Qué es esto? Eh... El laps Te hago el laps a muerte Toma Ves partiendo eso Yo también he hecho 12 ya Yo tengo 64 Toma ¿En serio? Dios Escucha ¿Y cómo? ¿Pero cómo se... ¿Desde dónde hay que hacerlo? Que yo eso no lo he hecho ¿Desde aquí mismo ya llego? Más o menos ¿Desde dónde hay que hacer? ¿Qué? Yo desde el agua para adelante ¿Desde la mitad inferior del bloque este? Desde la mitad inferior del bloque de arriba Ahí estamos Y... Pero quiero decir ¿Desde aquí llego recto? Sí, ¿no? ¿Hacia allí? Yo que sé, supongo Sí La mitad inferior importantísimo Desde el cofre llego recto Ahí, ¿no? Sí, ahí estamos ¿Desde el cofre lo ves recto? Vale, perfecto Voy a hacer doble pasarela, ¿no? ¿Doble o única? Única te gastas menos ¿Tú cómo lo ves, man? ¿Cómo? ¿Doble o única? ¿El qué? ¿La cerveza? Eh... 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 Doble Doble, doble Hazme caso Sí, el gasto en verdad da igual Es más seguro, tío ¿Y esa piedra ahí? ¿Qué ha pasado? Para tapar esto Y que no se caiga la lava Creo que así no se cae, ¿verdad? Si me pongo yo no se cae, tío Vale, un momento, un momento Necesito poner aquí una piedra Para asegurarme, tío Porque te juro que estoy Claustrofóbico perdido Vale Cuidado que te doy un picazo, ¿eh? No, a mí no hace tonto Recién llego ¿Qué pasó con el mundo anterior? Nada, que el Andrés Ha hecho gilipolles Y se ha matado Cada vez hay uno Ahí está Ya no me quedan más acusas, ¿eh? La siguiente me tengo que culpar a mí O al mundo Había un bug Me ha dado tela de pena, ¿eh? Me quería meter en el mundo Y hacer alguna... Oye, no, no Lo que dice Andrés En serio, mira De aquí a una hora No es broma Estamos igual que antes De verdad, ¿eh? Total 90 Vamos a llevar con Teo Si de aquí a una hora No estamos igual Andrés invita a cenar Se llama con Teo Venga No, no, no Hijo de puta No, no, no No, que estoy pobre Eh, va Pues mira, así hemos llegado De puta madre Perfecto Ok, venga Ya el agua ¿Cómo? ¿Y el agua cómo se conseguía, Juan? En el infierno Ah, es verdad Ah, bueno Claro El cástula lo puedo pillar, ¿no? ¿El? El cástula se puede pillar, ¿no? Sí, sí, claro Se puede En el cofre se puede Gracias, cringero No, en el cofre no está 8, 8, 9 ¿Eso qué es? 8, 9, ¿qué? ¿10? Andrés, si quitas el segundo nivel de arena Aunque sea un bloque Se cae todo, ¿vale? ¿Y el primero no? El primero no Sí, bueno Es el secundario Este es el secundario de su... Bueno, lo llevo yo Él no lo puede llevar Porque no le da tiempo Pero aquí estáis viendo Pues Minecraft técnico Y todo ese tipo de cosas, ¿vale? No, en principio no voy a jugar Subnautica yo Eso es cosa de Juanito Eh... Cogió sitio de piedra, ¿eh? Ojo Hermano, me llevo caer ahí Con la tontería Yo con las piedras Solo hago slabs, ¿verdad? Y un horno Y un horno Bueno, un horno ahora ¿Para qué, no? Andrés, tienes todo, ¿no? Tienes las semillas y todo, ¿no? Gracias, Kade ¿Tienes algo el...? ¿Por qué no te haces el huerto ya, Andrés? ¿Pero no tienes algo el Skyblock Que empezar de nuevo No da tanta pereza Como que cada inicio es distinto Claro, ahí se Nah, es broma Intento venderlo a la audiencia Para que no se aburran Pero esto es una mierda Te rinde tú rápido Un momento, ¿vale? Te cagadas, tío Tenéis... Bueno Sí, necesitaría slabs, tío Hola Eh... Juan, dale piedra Estoy echado Voy, voy, ya está ¿Qué quieres? Slabs a muerte, ¿verdad? Sí, voy a hacer piso bajo Toma Un stack de 64 y 49 Yo hago el huerto aquí Espera, espera, que lo he pillado ya nada más Tú, nene Escuchadme ¿Hago el huerto a la izquierda? ¿Tenemos sapling? ¿Tenemos sapling? No, pero aún no lo hemos hecho Perdón, perdón Ya está ¿Hago el huerto aquí a la izquierda? Sí Yo todavía no... ¿Ya queréis hacer cosas con la tierra? Bueno, pues venga, hasta el piso Hazlo, hazlo Un momentito, ¿eh? Dejadme esto un segundo, Juan ¡Ah! ¡Van! ¡Faquir! ¡No! ¿Qué haces? ¡El agua! ¡Pues venga! ¡Hemos perdido la lava! Es que tienes una polla que no vea ¡Ale, la lava! ¿Dónde está? La lava se ha perdido, tío ¡André, tío! Mientras estoy picando y usando el generador ¡No cambien nada! Es verdad, tío Es que, como he dicho Voy a hacer piso bajo Me creía como que ya te habías dejado Te lo juro Perdón, perdón ¡Gracias, Dios! Dale la lava, por favor No, no me la voy a dar No me la voy a reiniciar, tío Es que no puede ser esto Esto es un cachorneo de serie Esto es increíble Lana pongo, eh En vez de lava, tío Pensando en mi perra nada, tío ¡Para de asaltito! Encima de asaltito, eh El gilipollas En plan André, mientras esté Usando el generador No pegues Vale, vale, vale Como si fuese un niño chico, tío Eh, venga Hace el generador otra vez, por favor Ponlo y tira el cubo Un momento Pon la piedra esa Pon la piedra esa, hazme caso Vale La lava aquí Pon la lava Y tira el cubo Y ya lo vemos Hacemos todo Ah, vale Digo, ¿qué haces? André, el cubo de agua Un momentín Eh A mitad de vida estoy Uno, dos Yo creo que aquí ya vale ¿O no vale? No sé si ahí ya valdría En plan, si tenemos Sí, creo que sí Porque quito estos dos Es que yo me río Por no ponerme a llorar ahora mismo André, por favor Necesito generador Eh André, déjate ese mundo piso ¿Cómo te lo...? Uy Perdón, tío Hermano, ¿quieres matarme? En plan Estoy en agua Y me quita el agua Juan, ¿cómo te la doy, tío? Me está entrando la risa, tío Eh Vamos a ver ¿Puedo quitar este bloque de arriba? Y te lo tiro Este lo puedo quitar ¡Ay! Venga, te lo voy a tirar aquí, ¿vale? Perfecto Ay, perdón Vale Y ahora el agua aquí Venga Y ya está, ¿no? Ya está hecho Deja el cubo, deja el cubo aquí ¿Dónde? Sí, mejor Vale El rollo es que... Oye, un momento Ah, es que esto es tan fácil Cállate Ah Ha empezado otra vez Ha empezado en hard, ¿no? Sí, ya está en hard Ya está en difícil ¿Eso cómo se ve en la dificultad? Ya Eh, en el escape En el escape de la moto Voy a perder tierra ¿Por qué no te regenera la vida? Pues ni idea Ese lo he cogido, ¿no? Se ha caído No sé por qué no me regenera Pero vaya Ya me regenerará Bueno, pues... Yo voy a... Hacer algo He perdido la cuenta De las veces que han hecho trampas A ver si estáis en ultra hardcore Que no, que no Que... Welcoming back Uy, cuidado, ¿eh? Team hardcore has lost A ver Function Gatiño No sé qué era, ¿eh? Esto, UHC Nada, nada No está, no, no No está, no está Porque tenéis que comer, claro A mí no se me regenera Porque tengo los muslitos Por la puta cara Pero vaya Que cuando coma luego Sí se... Sí se regenera Eh... ¿Qué hago, tío? Voy a hacer el puto huerto, hermano Me aburro Sí, sí, sí Tú, a lo que... Venga, sí, hazlo, hazlo Yo ya tengo piedra Para Y yo Pero vamos a ver André ¿Por qué no usas primero los slabs Para expandir arriba Para pillar los saplings? Dame la milla, ya la hago yo Toma, toma Te voy a dar a verla Ah, los saplings, vale Este... André está obsesionadísimo Con las plantas de abajo, tío André Yo no sé cómo vive ahora mismo En un piso No sé cómo vive en un piso ahora mismo, tío Tiene que estar agobiadísimo, ¿eh? Toma Pónmelo aquí Te da mucho miedo la tierra Perder la tierra Juan, pica esta piedra Juan, pica esta piedra Vale Me da mucho miedo perder la tierra Por favor, recicla Tía Aquí lava, ¿no? Creo que uno de estos no lo tengo que quitar Este, por ejemplo No me caigo, ¿no? André, como quites de arriba Algo de la trampa Párate, por favor Estoy haciendo mal esto, tío Estoy haciendo mal Habría que poner los slabs, ¿verdad, Juan? En el mismo nivel que el pasillo, ¿verdad? O sea, aquí ¿Qué cojones, tío? Eres la polla, tío Te estoy diciendo que no toques, hermano Pero yo no he hecho eso Hermano, ¿y esta piedra aquí abajo quién la ha puesto? Esta coverstone Yo qué sé, tío Hermano, que no toques Es que no sé qué me entiendes Pero Juan, me quedo quieto No te quedas quieto, no Esperas a que pille piedra O me dices Y yo voy a picar abajo O voy a hacer algo Es que no sé dónde estás, tío No sé dónde Esto mide 4x4 La trampa está aquí O sea, tío Pero estoy poniendo todo el puto solo de abajo Yo qué sé dónde estás Y dónde no La última te lo digo en serio, André, tío Basta, por favor, tío Basta ya, tío Hostia, tío Bueno, sí Es que es normal que haya aliadas No, no, no es normal Que haya la misma aliada 7 veces, hermano Es normal una aliada una vez Pero la misma aliada 7 veces Ya no es normal Pongo esto aquí, André Como toques Es que no sé qué amenazarte ya Es que ya Lo siguiente es matarte, tío Enviarte un sicario No sé Aquí está Un sapling Perfecto André, mientras pico yo piedra Te puedes quedar quieto Y que la gente te haga preguntas o algo ¿Sabes? Para que te entretenga Y luego ya te digo Venga, gracias, Geray Arregla la granja Vale, André Voy a picar un poquito más de piedra Y ya cambia la planta abajo Lo que tú quieras, ¿vale? Quiero tener un poquito más de cobblestone Solo eso Vale, vale Solo un poquito Yo puedo subir por aquí, ¿no? ¿Qué haces? Ah, vale Arregla No has quitado El cubo ese lo quiere tirar, ¿no? Muchísimas gracias, Javichu Por ese prime Qué guapa La puta serie de hardcore Pan ¿El cubo ese lo quiere tirar? ¿Quién coño ha cambiado esto, tío? Vamos a ver una cosa Si yo pongo esto aquí Y yo pongo esto aquí ¿Funciona o no funciona? Sí funciona A tomar por culo, loco Fuera Y eso fuera Pero no tiene que tener esto un hueco Seguro que ¡No tiene que haber un hueco! El del agua, sí, tío Claro que tiene que haberlo Soy unos cabezones, tío No hace falta que esté Verás La vas a liar A ver Es que, tío, eres más... Yo no sé hacerlo, por favor ¿Cómo se hace el hueco? Es que André ha liado abajo, tío Es que le ha liado Ha quitado algo de aquí y ya le ha liado Ya lo hago yo Sí, hazlo Rompe esta piedra Yo creo que es más fácil reiniciar, tío Rompe esta piedra Ya está No, ya está, no Quita ese hueco, André No El de abajo, ¿no? ¿Así? El de la pared Hermano, el tuyo Eso Gracias Vale, ya está Ay, Dios Pero este, este... Bueno, creo que da igual que haya o que no Y aquí va a poner la lava, ¿no? Creo que da igual, ¿sabes? El tío que ha roto la trampa siete veces Se ha generado Hermano, ¿no? ¿Qué ha pasado? Andrés, te lo juro Pero, tío, parece que se va afilando Te lo juro, te lo juro, Andrés O sea, ya es... Te caes, te caes, te caes Cuidado, cuidado O sea, ya da igual, ya da igual Esto hay que reiniciarlo Es que no para, no se está quieto, tío Es como un niño de cuatro años Con hiperactividad Déficit de atención Y subnormalidad en el cuerpo, tío Juan, tenemos tres saplings La gente se parte el culo, bro Yo estoy ahora mismo que me quiero tirar de los peros, tío Hostia, tío Es increíble Como puedo cagarla tanto Pero no entiendo Estoy segurísimo Que no va a romper nada, tío El Andrés está grabando un vídeo para su canal O así, en plan Triggereo a Juan, aposta Se reinicia esto y yo salirse de ahí Hostia, tío Me he caído un 10, tío Qué pereza Me voy a quedar quieto ahora, ¿vale? Lo que dice Juan En serio Pregunto y después, Andrés Ir a push y preguntarle de todo Tenerlo entretenido una hora y media, tío Que se esté quieto Es lo primordial, ¿vale? Tenemos una misión Yo solo quiero pillar un poquito de cobblestone Extender y punto Es lo único que quiero hacer, de verdad Le está devolviendo por 20 a lo de la biblioteca Ya me la ha devuelto por 8, ¿vale? Ni de coña, vaya Ni de coña, ¿vale? Todo rencor Sí, sí, o sea Que encima lo que quiere Lo que está haciendo en realidad es eso, ¿sabes? Y ya devolvérsela Tendría que estar así Durante 10 horas Es la última que veo Esto con grazas Cuidado, Andrés Oh, shit Here we go again Bueno, la última de agosto Llego muy tarde No, acabamos de empezar Lo que no sé es por qué al principio Te ha dado tanto en abrir el real Eso no sé muy bien por qué Pero vaya que esto yo sería lo último Que haya de Skyblock O sea, no se puede empezar un Skyblock Siete veces en una tarde Eso no nos tiene sentido Y yo, es que hemos perdido el mundaco No lo tiene Qué pena, tío Qué pena más No, no, no amargue, no amargue, tío Tú tienes que estar positivo siempre Vale Venga, empezamos de nuevo, chicos Lo que más se tarda es pica piedra ¿Ya estamos? La cagaréis, pero las risas que dais Hombre, te estás riendo tú No me has cagado Eh... No sé, tío Conectando Espérate, voy a volver a conectarme No sé por qué tarda tanto Muchísimas gracias Salvatec Por los bits Y TN Pablo Por el de hacerme No, no os conectéis, por favor No, no, estoy fuera Sí En una hora está hecho, sí En una hora debería estar hecho, tío A no ser que alguien empiece a picar de abajo En una hora debería No tendría por qué no estar hecho ¿Y qué pasa? ¿Esto por qué no conecta? Y yo, no le de a meterse Que no... Responde preguntas Estoy leyendo Lo que pasa que como... No hay nada así... ¿Eh? ¿Qué está ocurriendo, Juan? Muchas gracias, Jaime Eh... Reiniciar mundo Subir mundo Este No se ha podido cerrar el Real A ver, Skyblock Venga, me meto ¿Estáis todos fuera? Paga el Real Pero si está más pagado Que Paganini, tío Gracias, wey Por los bits Unos bits Para arreglar la trampita ¿Sí? ¿Ahora se puede entrar? No Te imagina que me ha baneado, tío Para que no entre ¿Qué hace a alguien por él? Nos hicimos... Nos hicimos sé, tipo Me iba a ir, tío ¿Por qué no abre? Momento, cambio el mundo Cambio el mundo Hardcore, cambiar el mundo Vale, cambio Cambio el subnáutica Me ha gustado, tío Cambiando el mundo ¿Me he perdido algo? ¿Qué va, tío? Estás intentando hacer World Record De los feedruns en Minecraft Ayer vi un vídeo, tío Que me lo puso alguien ¿Qué vaso? Tiene un mundo En la 1.17, tío Al que le ha echado No sé si decía 5.000 horas o algo así ¿5.000? Creo que dijo eso, tío Era un mundo que lleva Desde 2013 o algo así En la 1.17, ¿cuál? En la beta, ¿no? Del Minecraft No sé cuándo es La 1.17, ¿no? La 1.17 Ah, pues la 1... Yo qué sé, ¿cuál es? La 1.7, eso La 1.7, pero no Gracias, Salvatel, tío En la 0.2 Inventando esas cosas, tío Tiene un mundo La 2.5 Escúchame, vaya locura Es un mundo survival, tío Tiene hecho una de granja Es una putísima locura, tío Unas construcciones gigantes Tío, parece que lo ha hecho Toca un creativo, tío Y aún así Me sorprenderí ¿Pero está en survival o no? No, no, en survival Así como lo vamos a tomar en serio ¿Quién te ha dicho a ti Que esto te lo tienen en tu cuerpo? ¿Va en serio, tío? ¿Cómo te ves tú Un directo mío Toma otro en serio? Aquí va a pasar La mierda que nos pasen, tío Ahí, ahí Dale, Juan, dale Gracias, Alejandro, tío Por el 13º mes también Hacerle el generador Pico yo esto Gracias de Abel Por el quinto mes también Esto parece un Battle Royale, tío Morí, empezá, morí, empezá Y yo, Juan Cuando salga la beta Del Modern Warfare Vas a hacer directo Sí, cuando salga la beta Además, como tengo la play Puedo jugarlo Porque sale en play En septiembre, ¿no? O sea, que guay Vale, ya está hecho, ¿no? Venga, vamos a Picar dos de piedra, Guille Vale Dame un pico Yo no flipaba antes, tío Pero ahora Está muy quemado, tío Aparte que yo Los shooters para mí Son como el Como el Lord también, tío Que tienes que jugarlos Para saber jugarlos, ¿sabes? Yo estoy motivado, tío Con el Call of Duty Y el Guille también Dios mío, que te cagas De motivado Me flipo Gracias, azo Por el Prime El Guille es que siempre ha sido El mejor Lord ¿André? Bueno, no Es que yo no quiero hacer El piso abajo No me apetece Es que me ha dicho la gente O que André pique piedra Y ya está Pero es que A mí hacer el piso abajo No me gusta, tío Dame un pico de piedra Voy Por favor Eh, tómalo Ah, no, de piedra Uy, casi te lo hago de madera otra vez A ver, compara Toma Cuando salgas ahí te vas a jugar Ya, ve, tío Tengo una gana que salgas ahí Vale, Guille Lo que tienes que hacer Es ponerte un bloque de tierra Detrás o algo de piedra, tío Está más Tener espacio, ¿sabes? Vale Lo que ha dicho la gente Hacer la planta de abajo Más baja Y así no da conflicto, ¿verdad? ¿Para qué queréis pisos abajo? Ni idea Eso es lo suyo, ¿no? Hacer una planta abajo Bastante baja Ay, tío, es verdad Para tener espacio de sobra, ¿sabes? Para no saltar y chocarte Claro, pero si la hacemos Bastante baja ¿Cómo nos protegemos de los fantasmas? A ver Te hablo de dos bloques más, ¿sabes? No siete Pues háblame de ti No sé cómo Tomando Agua slaps Aquí un poquito Bien More stone I like that Oh my god That's killing the fucking nigga Vale, que eso se lo tienen que decir a él, tío Yo no soy su mana, Yelina ¿El qué? Nada, que dice que le han propuesto hacer una entrevista No sé qué Pero eso no te lo tengo que decir yo ¿Qué? Un momento, un segundo Vale Vale, esto va bien ¿Me deja el pico de madera, Guille? Sí El André está castigado Total Pero no, parece que está castigado Quiere decir que hay juegos que nacimos sabiéndolo jugar No, pero al Minecraft, por ejemplo Si tú dejas de jugar cinco años Puedes volver a jugarlo No es un juego técnico, digamos Que requiera desarrollar una habilidad El aim pa' mí sí Sí, sí, sí No, no Y yo pero también Que es pa' divertirte No pa' ganar siempre, ¿sabes? Pero son juegos en los que si te matan todo el rato No tiene ninguna gracia Pero yo pa' que te maten todo el rato Tienes que ser medio Tonto del culo Bueno, pues ese es mi caso Yo con los shooters Son los únicos juegos En los que si de verdad Me gusta jugar pa' mejorar A ver, habéis escuchado lo de Zicraft Es lo que es La gente que más locura hace Minecraft Son la gente de Zicraft ¿Pero qué es Zicraft? ¿Un servidor? Un servidor, supongo Si quieres mira su skyblock Que es increíble ¿Pero un canal o un servidor o qué? No, no Supongo que será un... Vale Se viene el rezo, ¿eh? ¿Qué ha pasado con el skyblock? Ahí veis todo avanzado Que me he caído, tío No íbamos tan avanzados Ahí tiene razón Andrés O sea, teníamos un huerto Un esto y... Poco más, ¿sabes? Tampoco era una locura Pero teníamos mucha madera Antorchitas Sí, pero... ¿Me entiendes, no, tío? Aquí estoy convenciendo, chaval Déjame Vale, perfecto Venga, rezamos, ¿eh? Rezamos al dios de Minecraft, tío Padre Notch Que está en los cielos No, 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 no Que no está quitado Pero que se... Que da igual Que antes ha funcionado igual Que lo he quitado todo sin quitar la madera Vale, hay que rezar Vale, hay que rezar Modo diablo, ¿eh? Modo rezo Yo dejaría que se cayese, tío No sé por qué tengo la manía esa rara De... Vale, vale, tú Haz lo que tú quieras, tío Como oigo el bloque romperse Me da como todo el miedo, ¿sabes? No tengas miedo, Juanito Que antes me ha dado tres haciendo esto Bueno, pues no hay nada ¡Bum! Y te pego Por favor, uno Un sapling Solo uno necesitado ¡Oh! Let's go ¿Qué te ha dado? Un sapling Vale Que no, un sapling, tío Que uno de la chula Perfecto, todo bien Lo mejor de aquí es el clima, tío Replantamos ya del Minecraft, ¿no? El clima es importante Lo mejor de aquí es el clima Y la comida Super metido Jugando en VR, ¿eh? Vale Vale Venga Solo va a dar un sapling, ¿eh? Solo dio un sapling Vale, solo ha dado uno Importante guardarlo Como un tesoro Yo incluso lo plantaría aquí otra vez Sí, sí Lo vamos a hacer ahora mismo Venga, sigo expandiendo esto, ¿eh? Andrés, ya puedes hacer cosas si quieres Ah, bueno, no ¿Qué coño? Si no tienes piedra Andrés, ¿vos pica piedra? No, yo te voy dando Joder Te voy dando piedra Ah, mira, tengo 10, Andrés ¿Quieres? Andrés, ¿está aquí? El Andrés no está ¿Qué ha pasado? ¿Te imaginas? Se ha desmayado Está ahí de espalda Se ha ido ¿Se ha pirado? ¿Cómo que se ha ido? Se ha ido enfadado Se ha ido de la habitación Ah, habrá llamado a la madre o algo ¿Te imaginas? Que le echa la bronca ¿Qué te he dicho yo De no picar el generador? Se ha desmayado con el pileta Ah, vale, no pasa nada Eso luego se despierta Ahí está Eso son 3 horitas nomás Inconsciente Ahí está Está sirvando Mira los dos tranquilitos, tío Andrés Has dado Dime Ya puede... Bueno, el Guillet está haciendo Y pie de la muerte ¿Y qué hacemos? Pues eso La planta de abajo, ¿no? Yo voy a ir haciendo Con las que tengo el puente Para ir a la isla Venga, venga Vale Eh... ¿Qué ha dado? ¿Un sapling o cuánto? Uno, uno Por desgracia Bueno Porque el chiquete Salga más Si quieres el agua Simplemente dime Agua No, dime Quiero el agua Para Tengo un plegado Si quieres el agua Dime Tiki-tiki Si quieres el agua Dime Agua Pulería de Bispal Al revés Necesito piedra Para hacer un hornito Porfa Para hacer un hornito Thanks, boy Si usas clic izquierdo El lugar de derecho Se ponen todas Ya, ya, ya Es que no quería utilizar Si usas clic izquierdo Mete tres bloques de margen Si, vamos a calcularlo bien Vale A ver Yo necesito Ramona Te quiero Escucha, Juan Pico, o sea Madera ¿Quién tiene? Madera no ¿Madera no hay aquí? Ah, no Yo no tengo nada Más que un pico y piedra Tú tienes la madera, ¿no? Si, ¿qué quieres? Palitos ¿Cuántos palitos? Dos Para hacerme un piquito O sea, ¿quieres un pico? Si Efectivamente Toma palitos, tío Yo estoy picando piedra Pero me voy a tener que hacer otro De un otro pico, ¿vale? Que se me va a acabar ya Vale Yo voy a poner Lucecitas y tal, ¿eh? Hacer bien Bueno, ya he puesto una por lo menos Vamos a poner otra ahí Para que no se nos olvide Que no hay que perder lo verde, ¿eh? Si Andrés ¿Puedes visualizar dónde está el generador, eh? Lo visualizas Y sabes dónde No tienes que ni tocar nada Ni cambiar un bloque Cero, nada Avisas Y que el Guille coja con el cubo la lava Y el agua No, no Yo he parado ya Yo ya he parado Yo ya me quedo quieto Vale Un momento Juan, ¿me harás el piquito de este? Eh, ¿cuál? O déjame depender O lo que sea Me digo Ya eso, ¿vale? Bueno Lo pillo y lo guardamos Ah, no, lo tenemos Un momento Ah, ¿ya no voy a coger más roca? Hombre Sí, sí, sí Hace falta mucho más Devuelve el agua, loco Vale, pues espérate un momento que baje Voy a coger Bueno, voy a hacerme todavía más Mover el generador donde la piedra Buena idea, tío Bueno, ahora lo hacemos Primero que André acabe esto Vamos a ir por partes Sí, un momento Como ya que yo he tripado La Ramona Pechugona ¿Dónde estaba? El otro cubo está ahí en la isla, ¿verdad? Sí O está en el infierno Sí Está en la isla, creo Vale, aquí abajo ya no da problema, yo creo Juan, ¿pa' que no salgan monstruos? Bueno, que eso da igual Ahora lo voy a poner abajo en verde Puto ambiguo, tío ¿Todo? Suelta el cubo, por favor Que no pasa nada No pasa nada Yo lo suelto si queréis Pero vaya, que no pasa nada En la isla no está Está en el nether, ¿no? No, en el nether hay un cubo de hielo, ¿no? ¿O qué? Coger a lava con el cubo Es que no me fío del André, tío Un momento Ya se la, coge la, coge la Ya puedes coger agua, ¿eh? ¿Seguro? Sí, sí, sí ¿Sí o no? ¿100%? Yo estoy por aquí poniendo... ¿Por aquí por dónde, tío? Lejos Deja la lava Vale Pones el agua aquí Y todo vuelve a su estado normal Guardas el cubo Guardas el cubo Eso Gracias, Mauri No pasa nada hasta que pasa Es que quiero vigilar Es que no sé dónde está el André, tío Ya está por esa zona otra vez, tío André, tienes aquí encima, ¿eh? No puedes tocar nada Pero si ya he bajado suficiente, ¿no? ¿O no? Pues voy a coger la lava, ¿vale? No sé a qué altura estás, tío Voy a coger la lava Me voy a esperar a que tú acabes Vale, ya está No pasa nada Sin bulla, tío Estamos guay Estamos de chill Gracias, Lil Creepy Aleja al generador de piedra Para que André no la acabe Cogiendo la tierra, por favor Quito, quito Vale, Juan O sea, Guille Tú ahora no estás haciendo nada, ¿no? No No, pero donde hay gotas hay agua, vale Recuérdelo Y no la podéis quitar, ¿no? ¿Por qué no ponéis un momento la lava en otro lado? Quitamos toda la arena Toda la tierra Eh, Guille, vamos a hacer el generador aquí, tío Vale Y con piedra, no con tierra Vale Eh, uno Vamos a hacer el generador por aquí O abajo ya Bueno, lo suyo sería abajo No, no Yo lo estoy empezando ya, Juan Ah, vale, vale Perfecto Pues ahí, hazlo ahí Recordad lo verde Sí, sí Lo verde Yo estoy vigilando Que no se vaya Pero vamos Aquí nadie ha picado nada de esto todavía O sea que Uno, dos, tres Y el cuatro Andrés, ¿qué más te va a hacer el suelo ese? Dos o tres bloques más abajo Que te complijas tú solo Eh Pero necesito Ya, ya Es que me guía ya la subición Dime ¿Ves el bloque que estoy picando? No No Mira, voy a picar un slab Que nos da igual perderlo, ¿vale? Coño, soy tonto Ese Ese slab necesito Necesito que me pongas una roca Justo debajo del slab Que tiene a su lado Para hacer ese hueco Como un hueco No sé si me he explicado bien ¿Sabe para el agua? El segundo hueco Déjame piedra, Guille, porfa ¿Por dónde, por dónde, Guille? Que no te veo Te voy a dejar poquito, ¿vale? Por si acaso me hace falta Ahora te voy más Ah, mira, allí, ¿no? Hostia, pero ahí hay un hueco Sí ¿Estás lejos, ¿todo bien? Eh, vale Entonces completo por aquí, ¿no? Espérate Ahí está Ramona Te quiero Quita el sampling ¿Por qué? Necesito que este hueco que hay aquí Sí Sea el El segundo hueco O sea, que tenga un suelo Por abajo ¿Así? Creo que así debería Vale, voy a poner Puta Espera Vamos a cuidar Ah, que aquí se pican los dos Eso es una mierda, ¿eh? Debería picar el El lado de abajo O el que esté señalando Vale Una altura más Se quema el árbol Y yo, y yo, y yo, y yo No se puede No, no, no Que no se quema Que lo estoy haciendo bien ¿No gastan la lava? Cuando Quitáis la hoja A ver si se van a Hombre, claro Cuando crezca el árbol Guille está al lado del generador Es una cagada Que la lava va a estar aquí Bueno, pero da igual Ahí caen los sampling Hay que taparla la lava Hay que taparla con un bloque de slab Se gasta la lava Yo creo que sí que se gasta Voy a coger el agua, ¿vale? Voy a poner la lava En esta esquina Vale, perdón Cuidado el agua, ¿eh? Ahora mismo He abierto lo del agua, ¿eh? ¿Para dónde cae la lava? Vale Para el infierno Ok Cojo el agua Es que quiero ver, Juan Si poniéndola aquí Mira, ven Guille, te la has jugado, hermano No había terminado de subir, Andrés Hostia No dice nada Ah, pues toma, toma, toma No, no, no Si no estaba subiendo Bueno, yo qué sé ¿La pongo o no? No, quito Que quiero quitar la puta Quita la tierra, vente aquí arriba Yo quiero que cuando ponga este agua aquí Ahí Aquí Aquí se quede Lo pasa Que siendo slabs No sé si funcionará Ese piso no lo quiero quitar, ¿vale? El piso de arriba no lo vamos a quitar Porque en teoría el agua está Claro Y por qué no suena, ¿eh, Puh? Aparece la isla con culto espectro Esto, esto sí Ay, ¿cómo salgo? Espera Esto Esto sí Muy tú Alguien sabe cuánta tierra hay en total Que va, ¿no? Esto es lo que yo quería Yo no Esto es lo que yo quería Yo no Lo quito Y ahora, en teoría Cojo la lava Cojo la lava ¿Me puedes poner un slab justo en este hueco? No tengo, no tengo piedra No tengo nada Vale, pues yo lo hago Grande Adri Esteban 64, 32 64 de tierra hay Vale, no, no, toma Mira, te doy la roca que tengo Y como solo necesito Este slab Toma ¿Lo pillas? Y en teoría Poniéndolo al lava Aquí No se cae, ¿no? Para ningún lado Vale Y ahora Debería de Uf Picar ahí al lado Claro, claro Pica aquí Se boquete y me da todo el susto Picar aquí Pago de tal Picar aquí y funciona Sí Vale Puto Guille Genius En su puta vida El Minecraft en plan técnico Y se ha hinchado el vídeo No, esto lo he hecho solo Andrés, sube con bloque Acabamos de hacer el generador Hay que tapar la lava Espérate Voy a ir pillando piedra He pasado miedo No os voy a mentir Juan, ¿me puedes poner un bloque de piedra Encima de uno de la lava? ¿Dónde? Tú sabes, para ponerle un slab Encima de él Lo voy a posible utilizar Esta, esta mierda de bloque Ahí mismo Hostia ¿Se habrá perdido? ¿Es un slab o piedra normal? He perdido la lava La he puesto donde la lava, tío Lo siento, eh Ahí ha sido error mío Error de cálculo Dame la banda, por favor Y disculpa Digo, que lo he lanzado Todo complicado de poner, tío Puta risa, tío Qué linda Qué paquete soy, tío Hostia, mira Él no sabía que el hielo se convirtía en hielo Cuando perdía el calor de la lava Ahí está Perdón, eh Pido un perdón gigantesco Quería poner el slab aquí Y yo, es que es complicado, tío Necesito que haya jugado, tío Necesito que haya jugado, ¿no? Joder, ahora me sale El anuncio, tío Vale, ya está, eh ¿Puedes hablar, o no? Sí, sí ¿Cómo estás? Un poco mal Yo me merezco tener un error, ¿no? Para la que habéis liado Voy a pillar a cita para el psicólogo después ¿Qué pasa? Voy a seguir haciendo el puente Porque se congela Uy, se ha congelado el agua Ostras Esto no había pasado antes No, no hemos perdido nada Pero no sé por qué se ha congelado ¿Será porque está en piedra, tío? ¿O no? ¿O será porque está tapada la lava? Hermano, quita esa mierda, tío A tomar por culo, en serio Bueno, cuando crezca el árbol Si se caen los saplings No pasa nada, tío Es que hay que hacer así, Guille Vamos a ver, tío Es que tú no puedes poner el slab Justo encima Quiero decir Tú no puedes hacer así Bueno, no lo voy a imitar Porque entonces lo perdemos Pon la lava Tú tienes que hacer así Dos slabs y slab aquí Esto es lo que tienes que hacer, ¿sabes? Dejar un hueco arriba Vale, vale, vale Eso sí me fallo Creo que porque está ahí en bioma nevado ¿Esto es un bioma nevado? ¿Cómo haces un bioma nevado? No Ah, pues sí Snowy Mountains Pon aquí Uf ¿Y para animales qué? Justo aquí ¿Y aquí no? Aquí Snowy Mountains también Ah, sí Viviente porque no se congelaba el agua Bueno, pues tápala, ¿no? Si la tapas arriba no se congela, se supone ¿Y si vienes para acá a cambiar de bioma? No Y yo que es importante lo de los biomas para los animales Y yo se topro yo Pero es verdad, tío Topro yo, joder Está para la lava Para coboneo Escúchame, escúchame ¿Cómo estás? ¿Dónde está el cubo? ¿El cofre? ¿El cofre lo tengo yo? ¿Por qué no te lo pones por ahí, tío? Para poder soltar el cubo Sí, lo único malo de Mercadona Es la poca variedad que tiene ¿Qué dices, tío? Mercadona ha perdido mucha variedad de marcas Ah, es verdad Para priorizar Hacendado Claro, claro O sea, ahí va a Carrefour Tiene más marcas Pero Hacendado es la hostia, ¿sabes? Tú te vas al Carrefour Después de ir siempre a Mercadona, tío Y te quedas loco Con la de marcas que hay De cosas, de todo Claro, por eso también es más caro, ¿no? Es lo caro, ¿eh? Gracias Pererix Y yo no es tan caro, ¿eh? Joder De hecho, podéis pasarlo cuando queráis, chicos Con el uniforme puesto que viene de la caja Hacendado, manda, puta Escucha, eh... Piedra en ese sentido, tío ¿Qué opinas del juego de Warfare? Lo he dicho ya varias veces Tengo que subir el vídeo de Los Ángeles Que ahí hablo más un poquillo del juego y tal Pero vaya, que para mi gusto tiene pintaza, ¿eh? Yo jugué y me quedé con ganas de jugar Y eso para mí es buena señal Personalmente Teníamos de historia, ¿verdad? Sí, sí De hecho, la campaña yo me la pasaré en Twitch Porque tiene una pinta la campaña también Tiene pinta guay Yo espero que sea corta, la verdad ¿Qué coño haces este, tío? ¿Qué haces? ¿Qué digo? Que no te voy a estar en el generador, hermano Y te metes... No, Andrés, agua, párate Sal por aquí Aquí no pasa nada, ¿eh? Pan, este bloque te sobra Tú sabes Que te sobra Escucha, que no me fío, hermano Dame roca, yo no Yo también necesito Bueno, da la Andrés primero Bueno, yo quiero... Gracias, Denaru Yo quiero slaps No sé si tendrá... Hermano, el puto aim Me lo estoy diciendo Quiero darle a esto Y hago click y click Le doy un click a cada lado de la roca Meta la tierra en el cofre por si acaso Sí, tío, por Dios Acabo de empezar ¿Por qué empezáis de nuevo el mapa? Porque habíamos avanzado demasiado rápido Y hemos dicho ello, empezamos de nuevo Vamos a tomárnoslo con tranquilidad Que no queremos batir récord Ahí estamos Cobirán manda Creo que no hay don Cobirán en mi vida, tío Yo sí, tío Cobirán Cobirán es muy de Madrid Cobirán es muy de Madrid Creo que sí, ¿no? En Madrid Yo no sé si... Aquí en Málaga han puesto los Día and Go Eso sí, ¿no? Sí Bueno, es que ahora Día Se llama Día and Go Abre hasta los domingos Que es que no vaya a echar Explotadísima la gente, tío Y tiene caja rápida Y no sé qué mierda Yo lo que no sé, tío Putra Seguimos siendo míos Escúchame ¿Por dónde? Juan, ¿cómo vamos a...? Venga, una distribución así Un poco mental de... De arquitecto, tío ¿Cómo va? ¿Dónde va a ser la zona de los cultivos? Y todo eso Andrés Déjame seis de piedra Y llevo a la isla Los cultivos Aquí, tío Yo la haría igual que antes Aquí, aquí hay tierra verde, ¿no? Pues pandí un poquillo allá Vale Entiendo, tío Entonces no hago aquí la escalera Era simplemente ser la pregunta La escalera la hicí todos los cultivos Para no estorbar, tío Porque luego se lía con el agua Y... Pues claro La escalera habla por aquí Por donde está el generado Bueno, no, por el generado tampoco La CRB aquí por el blind Tío, como antes, ¿no? En plan... Aquí ¿Dónde estás? No te veo, tío Aquí Ah, bueno Sí, aquí, ¿no? En el filito la haría yo la escalera, tío En el filito ¿Qué filito? En plan... Ahí donde estás tú ahora mismo Ahí empezaré a hacer la escalera Para subir aquí Y protegerla con muro Y así nos caemos Ah, venga, vale Gracias, Nozak Por el prime también Hacer la escalera de palos Es verdad Si tenemos mucha madera Podríamos hacer una escalera manual O sea... También es verdad Pero mola más esta, ¿no? Más cómoda yo Vale Más cómoda yo Más cómoda yo La gente que me sigue La polla, tío Saben de todo, ¿sabes? En plan... Tengo entendido Que la cadena de semillas agrícolas Semillas agrícolas ¿Sabes? Juan, aún es la prueba de sonido Sí, estamos todavía Las pruebas técnicas Haced el piso de abajo Más ancho Así nos... Si os caís Si os caís No morís Molaría que fuese Claro, en plan pirámide ¿No? El piso de arriba Un poquito menos ancho Y el de abajo más ancho Pero... Symmetria is dead Andres is dead If there is no Symmetria ¿Sabes que la silla eléctrica La inventó un dentista? No, tío La inventó Que te ríes de todo Vale Uy Me cago en el Peter Riffin Todo Andres es el puto Vegetta ¿Por qué? ¿Qué pasa con Vegetta? Está petado Vegetado Mismos espectadores Que el rey se me sigan Haciendo un world record O sea Es que yo debería Ahora mismo debería Bebiendo este directo 30 personas, tío Por la desesperación Yo no sé cómo la gente aguanta Te lo juro, tío Yo os lo agradezco con el alma Porque somos amigos todos Eh... Vale, tengo mucha piedra ¿Quién quiere? Yo no... Yo voy a picar ahora Venga, mientras Hace usted Vale, pues yo voy a hacer slabs A muerte, tío Para completar el puente Toma 8 ¿Cómo hacemos esto que has dicho, Juan? No, Juan Que ya ha llegado a la isla Que lo he traído todo Ay, perdón No me lo cuente Bueno, tengo slabs Para hacer el piso abajo también, ¿no? Y para ensanchar Ya mismo Doy luz como que el guillen No es en la cocina Va, haz muchos muros, tío Si puedes, porfa Yo no puedo hacer muros Porque todo lo he hecho slabs Todo ¿Tada, tío? O sea, tada Por la cara ¿Tada? 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 ¿Tada era el nombre de un compañero? Está dando clase de jamones Lo que pasa es que nunca nos lo ha dicho, ¿sabes? ¿Tada? ¿Tada? Hace murito, André Espérate Ya hace un murito ¿Tiene un pico de piedra, tú? Yo sí tengo Yo lo, se me ha roto ¿Cómo? ¿De qué forma? Eh, nada Expandí para allá, ¿no? Esto lo quitamos, ¿no? Sí Cuidado con el verde, por favor Echarme el pico Eh, no tengo, no tengo pico, Guille El puto grupo de porreta, tío Vale Eh, desde aquí, tío Yo expandiría desde aquí ¿Dónde estás? Aquí Pues desde... Yo haría un cultivo pequeño de momento Porque es que no necesitamos mucho Entonces Hazlo de tres de ancho, ¿no? A lo mejor Y de largo hazlo otros tres Mira, empieza ahí Tres, tres y tres Aquí el agua, ¿no? Sí, el agua Ahí el agua, ¿vale? Hacemos agujeros Ahí iría el agua Pero necesitamos infinita Vamos, vamos a aprovechar Mira, que aquí está este bloque, ¿vale? Y lo hacemos todos uno más para allá, ¿no? Cuidado Entonces, ¿qué quieres? ¿Quitar todo? No, no, sí Darme dos palos Esto y esto también Toma palo, Guille, un momento Coño, que me caigo Ahora cogemos eso Toma palo, Guille Tengo dos palos Toma palo Toma Verás la hierba Ya está, ya está No se toca más que... ¿Quién me la ha quitado, tío? ¿Dónde quieres hacerlo? El agua Dos palos Justo en el bloque ese Vale, que me ha quitado los palos Dos y dos Que no El André, te lo ha quitado el André Yo tengo cinco palos Pues dame dos Uno, dos, tres y cuatro ¿No? Sí Ah, cuatro Pero entonces está dos Bueno, vale No importa, ¿no? Que se queden dos por un lado Y cuatro para allá, ¿no? Claro Pone aquí el último bloque No me pone nervioso, André Qué basto Es que yo no entiendo O sea, a nadie le pone nervioso Que aquí haya... André, me pondría nervioso En mi mundo survival normal Ahí y tal Pero aquí en Skype, lo tío Primero tengo la urgencia De conseguir comida Y luego lo arreglaré, ¿sabes? Yo pienso así ¿Hola? ¿Qué? ¿Hola? Ahí yo Entendió Yo pienso Y se ha quedado callado, ¿no? Sí, tío, es verdad ¿Qué pasa? Ah, pues... Yo qué sé Tengo café Venga, sí Yo para André Decir si quiere café Es una odisea, ¿eh? ¿Quieres café? Hostia Vuelve en 10 minutos Gracias Ab... Daddy, abdadi Quita eso Venga, voy a estar Quita a la André Que la entre de la toc Voy a terminar de hacer el puente Además... Voy haciendo la trampa de mobs también Yo, hermano ¿Qué coño ha sido eso? Voy haciendo la trampa de mobs, tío Os vais a reír De vuestra puta madre Tengo piedra de sobras, tío ¿Qué hago, joder? ¿Hago un murito, André? Murito, por fi, sí Murito Murito, ven Murito, por fa Eh... Un poquito de la... Juan, tú tenías... Toma, André Gracias a ti Vale, perfecto Aquí se da la trampa, ¿no? Uy, se está perdiendo lo verde, ¿no? Es verdad, la trampa va con piedras Fuck it, fuck it, fuck it Fuck it, fuck it Fuck it, fuck it Pero que estoy liando Estoy liando, tío La trampa iría aquí en esta altura Perdón, perdón Que me estoy volviendo loco Quita, échate, mula Lo que tengo es que quitar Tengo que quitar, no poner Estoy tonto Tengo que hacerlo hasta aquí Hasta aquí Vale Pues... Así de ancha yo creo que está bien la trampa, ¿no, tío? Es que ¿para qué queremos más...? Así está bien, ¿no? Y tres Y quito este Os lo hago más grande, tío ¿Está bien así? Y por aquí, pues... Es verdad que queda muy grande Venga, pues hacemos de dos Por ejemplo, ¿no? Y yo, los fantasmas, ¿eh? ¿Estáis contando los días? A ver He hecho una off, ¿vale? Para no hacerla ya Vale Perfecto Es cuando te dicen Grande... Grande Está la trampa Y faltaría taparla por los lados Andrés, aquí hay 32 de tierra Es decir Sí, sí, sí Hacer así y así Y serían tres, ¿no? Pam, pam, pam Pam, pam, pam Necesito muchísima piedra, ¿eh? Voy a ir a picar, tío Tengo 26 Más todavía, mucho más No Quito esto de aquí, ¿no? Quito esto de aquí, ¿vale? Guille Sí, sí, quítalo Que no puedo correr, que no puedo correr Que no puedo correr, que no puedo correr Y vamos a hacernos... Una espadita de piedra para los fantasmas, es verdad Este árbol me rayó un montón El primer árbol siempre rayó un montón, tío Porque no... Sí, sí Guille ¿Qué? Nos quedamos sin madera, ¿eh, tío? Déjame... Eso Madera a tope Para hacer slabs O piedra O sea, piedra, perdón Ya podríais hacer el generador doble Andrés, la mesa, please Pero el generador doble implica... Donde sea, donde sea Implica dos personas picando, ¿sabes? Ahora mismo estamos bien así, tío Vale, slabs a tope Ok La área abierta a la trampa, ¿vale? Bajar el generador por los fantasmas Sí, el generador ahora lo bajamos a la planta de abajo Y arriba dejamos lo... Como antes, exactamente Los cultivos Esta sería la entrada, ¿no? No, en cuanto No, en qué talisquad Mierda, esto no es más Vamos a picarlo con el puño, tío No pasa nada Ponte eso a la trampa y genera todo el rato ¿En serio? Eso no me lo habéis dicho antes, tío Si yo tapo la trampa Esta día y noche haciendo mobs No creo, ¿no? Sí, claro Sí, en la oscuridad sí Sí, a un día sede, tío Entonces no se queman Claro, a mí que se quemen Bueno, pues podemos ir con una espada y matarlos, ¿sabes? No, en la cueva Eh, 26 de piedra Los dejo aquí en la entrada del pasillo Pues sí, le pongo esto aquí Y ahora puedes poner aquí agua, ¿no? Oye, la arena, ¿cómo la cogemos, tío? Vendría bien para hacer cristal y eso Hay que ir para abajo Y poner una base Para que la arena no se caiga Ya está Ahora necesito Eh... Volver Por lo tanto, esto tengo que picarlo Esto no se caerá, ¿no? De momento vamos a dejar eso así, ¿vale? Porque la trampa ya está hecha Falta que me dé... Necesito hacer un pico Abrirla para ver los mobs, básicamente Y... Pero la trampa está hecha O sea, esto es la trampa Aquí van a salir los mobs Así que de momento guay Voy a dejar esta forma, ¿vale? Y aquí tengo más piedra Eh... ¿Dónde has puesto los cofres, Andrés? ¿O no lo has puesto? Como muera Andrés, perdéis todo ¿Por qué? Lo tiene, Juan Porque lo tengo todo yo ¿Todo el qué? Todo lo que está en los cofres Que lo ha movido Todo lo que está en los cofres Esto se desparcirá, ¿no? Vale Ah, bueno Aunque el verde es verdad El verde es verdad Juan Y lo de los animales ¿Qué lo vamos a hacer para allá, no? Pues mira Vamos a... Sí, tú para donde tú quieres Por ejemplo, de aquí Mierda Así como para hacer... Uh, lo que pasó Joder, lo pierdo todo, coño Allá, por la cara A ver si este bloque Se pone verde en algún momento ¿Por qué lo pierdo todo? Cuidado que llevas todo encima Ya, ya Es que Juan tiene que poner los besos Eh, se va a romper el pico ¿Qué tengo que poner? ¿Qué tengo que poner? Cofres Yo Ah, lo llevo yo Por la cara Yo no tengo nada Perdón, perdón Hace el portal al nether Para el agua infinita Vale No, ya no estamos en hardcore, tío Pero da igual Que perder el inventario Es casi, casi Vale, ya no hay pico Hombre, literalmente Si llevamos cosas importantes encima Perder el inventario Y el inventario implica O tener que reiniciar O dejarlo, ¿sabes? Lógicamente Eh, 40 de piedra ¿Alguien quiere piedra? ¿Tú quieres, Juan? Sí, sí, claro que quiero ¿Para qué haces eso? Para ver los bichos, tío Gracias Monkeys Por el Twitch Prime Me he comprado mi primer portátil Y un gozo increíble Poder verte mientras cago Eh, vale Gracias Gilom Pero es que necesito arreglar esto, tío ¿Cómo coño arreglo yo esto De una manera Eficiente, tío? ¿No hay ni una pizca de madera? Que va, que va Ese árbol tiene que crecer Pues estamos jodidísimos Si nos acaba aquí Esto ya no se va a tocar, ¿no? Entonces yo voy a cerrar esto incluso Aquí, ¿no? Lo cierro aquí y quito esto, ¿no? Pa' que no sea tan grande Yo creo Vale Venga Pint No tengo esquina No tengo esquina I don't have a fucking esquina, man ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está viendo un video de esto Con recopilaciones de Esta cagada es la última Y justo otra Y justo otra Y otra Que hijo de puta, tío Vamos ahí This is Damn Bitches This is the tramp Fuck, it's not done Wait This is for la raza Vamos ahí Esto está hecho Si pones nada, Juan Toda la piedra que te ha dado Tira el agajero Y yo, ¿pero tú cuánto tiempo llevas sus créditos? Tengo que tener ganas José Por el decido mes Que crezca el árbol, ¿eh? Sí, sí Como el árbol no crezca, tío Tenéis Bueno, esta noche Si salgan el esqueleto y sale Bowmill De puta madre Ese es nuestro objetivo también O tal, ECO Muchas gracias por el Prime Para jugando un Skype bloque La vida real ¿Qué? Oye, pero No, no, no tengo nada Ah, que si quiero, sí Pa' pica piedra, vaya Básicamente ¿Y tenéis piedra? Eh, y yo no motive Tengo dos palos yo, ¿eh? Gracias Maddox Gaming también Tapa la trampa Ya no puedo porque se está haciendo de noche, tío Me la estoy jugando ¿De noche? No tengo demasiado fuego aquí 100, vale ¿Esto ahora por qué tarda tanto, tío? Parece que con agua Bueno, no, me lo he inventado Luz, necesita luz, tío Ah, luz Sí, el árbol solo necesita luz Ah, luz Eh, el árbol ya tiene luz al lado Tiene una antorcha al lado Lo decía RM12 también Bienvenido, tío 9 de piedra ¿Sabéis que poniendo bloques de piedra con slabs Y una calabaza se hace un golem de piedra? Por eso está la calabaza ¿Y el golem de piedra para qué lo queremos, tío? No ¿Un golem de piedra? Muchas gracias Chris Noca Bueno, sí, el golem de piedra no existe El de hierro, ¿no? Y el de las bolas de nieve El muñeco de nieve Y cucha Nada Es metal, claro Sí, hierro Lo que pasa es que hierro en Skyblock Que yo sepa no hay A no ser que haya en un cofre Pero vamos Gracias a ti A ti Venga Eh... Vale, pues ya está La noche va a llegar Y con ella los horrores Este bloque de tierra no te da tocan, ¿eh? Vale Un poco Pero es para que se ponga verde Pero si esto no es verde Para que se ponga Para que se ponga Ah, para que se ponga Para luego llevar No, para que se prenda el pare Vale, vale El pare de arce Granja de zombi Es verdad Los zombis a veces te sueltan hierro Uh Pues venga Hay que esperar A que esto se... Oye ¿Hacemos ya lo del portal al infierno? Ah, no Porque, claro Ya mismo Ah, no Porque, claro Eh, vamos a ver ¿Qué se haces de... ¿Quemar madera, no? Ya está O sea, tener madera ¿Cuándo vienen los fantasmas? ¿Cuántas noches llevamos? Ninguna, ¿no? Creo que una, ¿no? O nada Nada, nada, nada ¿Qué diste? Nada ¿Qué diste? Oye, ¿nos hace de noche o qué? Es verdad Lleva como mucho rato atardeciendo, ¿no? En este rollo raro ¿Está el sol parado? ¿Está el sol parado? A ver Si te quedan mirando ¿Está parado? Momento melancólico Los tiran mirando al sol ¿Y por qué está quieto? No, no, no Está bajando Pero muy poco a poco, ¿no? Despacito Ah, eso porque estamos en junio Time set ¿Cómo arreglo eso? ¿Cómo arreglo eso? Y yo, que no baja el sol Fuera coña Que sí, no baja, no baja Time set cara al sol Game rule A momentar, venga Go day night ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Para que se arregle el ciclo día-noche, tío Do day Circle True Ahora Ahora está yendo para arriba Sí, ahora está yendo para arriba ¿Por qué estaba parado? Estaba amaneciendo Y el sol saliendo Estaba amaneciendo Y el sol saliendo Y yo manejo la auto Sí, tío Por la cara Estaba parado ¿Por qué? Adelanto el tiempo ahora Lo pongo de noche ya ¿O qué hacemos? Porque en realidad Sería noche ya O sea, estamos En verdad esto Voy a ponerlo de noche, tío Pero espérate Que Andrés no está Bueno, sí Aquí no pasa nada No van a salir bichos, tío Ok, ok Vale, ya está Ahora va a empezar la noche Porque ya sería de noche Empieza el par, eh Yo me he cagado Creía que había picado la lava Pero no lo veía lógica Vale Se me acaba el pico Se rompe 54 de tierra tenemos aquí Sí, porque hemos puesto policía Y yo tengo 52 de piedra Que la voy a dejar ahí Y ahora ¿Qué necesitamos? Que salgan los mobs Y que crezca el árbol Oh, bite it, bite it, my neck Vale Venga ¿Qué ha aparecido ahí? ¿Eso qué es? Oh ¿Un esqueleto puede ser? No, zombie Vale, zombie No veo muy bien Voy para allá Vale, yo iría Yo iría haciendo muritos, tío Para esto Get out, cabrón Vale ¿Cuánto queda, tú? Venga, vamos a hacer muritos, tío Era así, ¿verdad? Sí 12 muros Ok Uy, que se cae 12 muros como 12 soles Venga, aquí llégarme muros, tío Si tienes piedra Venga, voy Haz muros a tope Tío, me he cagado El agujero está más profundo De lo que parece Vale Venga, te hago muros ¿Cuántos muros quieres? ¿Todo? Todo, todo lo que puedas Para ir para tomar todo esto 52 52 de roca en muros ¿Te parece? Sí, sí Ah, bueno, calla, calla, calla Si yo tengo piedra No lo hagas, no lo hagas Te puedo hacer 18 ¿Te hago? Nada, nada, espera, espera Estoy de acuerdo Ya está Ya tengo yo muros, eh Nite, nite, quete, quete Vale Mr. Kettlestone Ay, ay, tira slabs ¿Puedo bajar de aquí, no? Sin matarme mucho Mr. Kettlestone Solo ha aparecido un zombie y una araña, ¿no? ¿Le habéis hecho truco? Hemos puesto la noche Porque estaba atascado en el amanecer Ni el atardecer, siquiera ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora sí...? Aló, presidente ¿Corre o no? Ahora basta Muchas gracias, hockey pro Sí, ahora sí se mueve No, no, no Por el prime Sí, sí He tenido que poner un comando Porque se había bugueado el ciclo de anoche, tío Y yo, pero tú, ¿cuánto tiempo llevas un crieto? Y Miguel SF Gracias por el... Por el resub, tío 18 meses André, 35 por 20 22 Ahí estamos Eh, puto no, chavo Que lleva sin cena aquí Maño Ahí estamos, ¿sabes? En plan Me imagino dándome una galleta Sí, aquí en plan jefe En plan de trabaja Eh, eh Oh my god Motherfuck up, bitch Guille ¿Qué? No te caigas No, no tengo nada de nada Tengo 53 de pierda, perdón De pierda ¿Qué quieres? Alright Perfecto ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¡Fum, fum, fum! ¿Dónde es? ¿Estamos lo que estamos? Sí Si le pego ¿Le pago? Si le pego, le pago Si le pego, lo mato Ya está, ¿no? Eh, al zombie Si tiene espada o algo Guay Y yo, este árbol me tiene nervioso ¿Qué es el zombie, tío? Bueno, a verte un momento, tío Me da que también coraje eso La espada no, tío Hacha Pero ¿por qué no? El hacha pega más Pero la espada cuando hay muchos mobs, ¿no? Eso sí ¿Por eso? Como has dicho con los fantasmas y tal Tú a los fantasmas no le pega a todos a la vez Es que a los fantasmas, en realidad, no tendríamos ni que pegarle Porque no sirve para nada pegarle, ¿sabes? De hecho, la espada es mejor Porque si salen varias arañas Pillamos hilo rápido y no hacemos cama y no hay fantasmas Venga, voy a ir trabajando, anda Porque aquí la gente tampoco hace mucho Vale, eh... ¿Tenéis pico? Venga, pregunta y respuesta mientras trabajo No crece porque no tiene espacio Necesita cuatro bloques Nooo Lo del árbol, no El árbol puede crecer en un bloque de tierra Lo que necesitas es aire por encima Empezamos otra vez con las trolas que nos rollan Ese verde es dudoso A lo mejor también se ha bugueado Ah, bueno, claro, encima si no estaba pasando el tiempo Hostia, no me jodas, eh Bueno, pues quitar el saplimo y me lo pones Es la única manera ¿En serio? Bueno, ahora es de noche, eh Ahora no va a crecer Lo digo porque como tampoco se está extendiendo esto y tal Es verdad, tampoco se ha extendido la hierba Sí, Pablo, sí tiene espacio, tío El árbol no necesita A ver, habiendo 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 reseteado el ciclo de anoche Debería todo volver a la normalidad ¿No? Sí Camera café 100 Pero por qué cojones estaba el ciclo de anoche bugueado Es rarísimo Madre mía ¿Se mueve el tiempo ahora? Sí, ¿no? Me acabo de dar cuenta Sí, 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 ahora sí Porque se ha visto los ¿Eh? Me acabo de dar cuenta, tío Que tú eres una máquina Porque te has visto los Ahora te das cuenta Vaya jamelga, tío Me cago en 10 Hay que reiniciar si lo juegas Cállate, cállate Que hay que reiniciar Los huevos de Satán Ya ves El que el mundo Que no, que no, que no Que no me fío El mundo Según Game Rule Game Rule Random Tick Speed ¿Cuál es la velocidad normal del juego? ¿Mil en la velocidad normal? ¿Seguro? Es verdad, perdón Hay tu moren ¿Mil? ¿Qué es? Saltar creo que no hace Pero es que ¿Veis que la mbre está un poco baja? Esto está todo bugueado, tío Es verdad La normal es 3.000 A ver Yo no sé de qué estás hablando Ya mi Minecraft técnico pierde Iba a poner 3, loco 3, loco Gracias, Pablo MST Por el tier 1, tío Bienvenuti Y ahora está todo el rato de noche, tío No se mueve Marché 1, vale Sí, ahora Ahora iba a hacerlo No amanece, ¿eh? Sí, ¿qué Andrés? Y yo que si amanece Que está bajando la luna ¿No lo ves? Muy lento Quiero más rápido Cae, joder, cae Me da la impresión de que Y yo la trampa de mobs ¿Cuántos mobs hay? ¿Hay algún esqueleto? Hay dos zombies Y cero ¿Qué ha pasado con la isla Dash? Que... Que nada, nos lo hemos comido Dos zombies Que nos hemos muerto, tío Muchas gracias a Isaac 11games también Por ese Twitch Prime, tío Te lo agradezco mucho Sube Andrés Y yo El Andrés ahora es que se ha alejado Ahora está tirado para atrás Yo no lo voy a subir otra vez Ah, mira Esto se ha... Se ha expandido Esto sí Oh Un zombie fuera de la trampa de mobs Se ha expandido Ya está, tío En la arena Esto está arreglado ya Deja de saltar y correr Pero mira Vamos a... Voy a correr A ver si se me quita algún mulito Que parece que no... Ah, sí, porque se ha movido Deja de saltar y correr A ver, voy a correr Es que parece que no me baja el hambre F3 más T Y picas automático What? Uy ¿Qué habéis hecho, tío? No sé, pero estaba claro Que era un... De estos hace tiempo Hace un rato Me creía que habíais borrado O sea, me creía que me habíais trolleado Digo, no pueden ser tan hijos de puta, tío No se puede El sol saliendo Esto va a crecer ahora, ¿eh? Arbolito Ah, son 20 tics Me he quedado sin pico, tío Bueno, pues nada Todos a mirar el árbol Aún he quedado ¿Qué hago? ¿Lo controlo? Sí, que ladre Lo intento Yo creo que sí Y estos pantalones Lo que pasa es que no son míos, ¿no? Yo tengo estos pantalones Una raya blanca La verdad Yo no Grande, Benel Sopa de ganso, tío Estará buena esa mierda Yo sigo picando, tío Pillando piedra Que es lo que nos hace falta ahora mismo Bueno, ventilador, Guillem Que no lo quita Que no que lo quite Es que lo mueva del micro ¿Qué quiere, André? Si no da en el micro No me gusta Espérate un momento No te sube la vida No me va a subir Si no como Lo mejor es que no muteas ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahora, si tienes cojones Ladra, chaval Ladra Que te crujo Nada, tío Acabas de quedar como maltratado Dos animales, tío No, hombre Es una amenaza Yo a mi perro lo amenazo Y le maltrato psicológicamente Pero como no lo entiende Se lo toma como en juego Le cojo la cara, ¿sabes? Le miro súper cerca Me acerca la oreja Y le digo Te juro que te mataré Y te sacaré la barrera Y te sacaré la tripe, hijo, tío Y él no lo entiende Y se pone a jugar conmigo Por lo tanto No es maltrato, tío Si no hay daño Joder, tío Lo mejor es que estas cosas No se... Estos comentarios El Guillermo los hace Tomando una cerveza, ¿sabes? Solo en directo Y cuando estoy yo Claro, tío No, pero coño Es humor, ¿sabes? O sea, yo sí lo hago Pero lo hago en un tono de humor ¿Sabes? No lo hago de verdad Con la cara de mala hostia Con un cuchillo en la mano ¿Sabes? Lo hago de broma No sé si lo está arreglando O empeorando Son bromas Son bromas Que tenemos mi perro y yo ¿A qué sirvo? Oh, tío, tío Eh, vale Piedra tope Que falta que crezca El árbol, ¿no? Vamos a ir rodeando Esto de muro también, ¿no? Ya que estamos Si no crece el árbol Yo no hago nada Perfecto, tío Pues nada Venga, hago muritos ¿Tú tienes muritos? ¿Cuántos? Yo esto lo haría Más anchito por allí Tengo tres Tengo 18 muritos Murito, murito Murito, dámelo ¿Alguien me puede dejar un pico? Ya no tenemos No, no hay pico Pero el murito es mío Oh, vaya Hay un pico ¿Completo hasta aquí el murito? Eh, yo lo haría Otro más ancho Pues no hay piedra No, así tengo Tengo 33 Otro más haría yo En plan Otro slab Slab, slab, guille, slab Slab Se hace unos solos Vale Eres más borde, tío Yo haría todo Algunos se rompen Se le eche Vale, y yo iría ya Preparando la zona también De los animales Y ya está Ya tenemos todo hecho Todo eso ¿Uno más o ya está bien así? No, no, así está bien Y yo ya, pues A rellenar Aria yo Vale, cuando acabes tú De poner muritos Pongo yo Que tengo 17 Ok También hay que poner abajo ¿No? Tío, tú Ahora lo estoy poniendo yo ¿Todo a tu ritmo, tío? ¿Todo a tu muro? ¿Toma? ¿Estás poniendo un muro? Yo estoy poniendo muro ¿Todo a tu cadeto? ¿Cómo? Hostia, guille Sorry ¿Por aquí podemos caernos? No lo debería intentar, ¿no? No No deberías Si tienes cosas valiosas, no Tengo una polla Dos huevazos Vale Oh, mira, ya está todo verde Pues ya podemos Es verdad Como que es verdad ¡Eh, el árbol! ¡Oh! Dímelo, Juan No tiempo para la celebral Esto es jaboné Solo para trabajar Cuidado con la lava, ¿eh? Saplings Sapling, sapling Sapling Top 1 ahí en el chalco, coño Top 1 Top 1 Venga, rompemos todo, tío Técnica, guille Un sapling Let's go, más peches Guille va a tener razón A ver, segundo sapling Viene en nuestras putas ganas Aquí no va a caer Claro, si hubiese otro A ver, guille, que voy a plantar Si hubiese otro Más tranquilidad Pero solo ha caído uno, tío ¿Te quitas? ¿Que te quites? Me he caído, mentira ¡Pfff! Que victimista Venga Tenemos madera Yo haría ya el portal al infierno ¿Qué os parece? Vale, vale Venga, si, vamos Y agua infinita y tal Y cultivo Venga, vámonos al infierno Voy a la pilla madera Hay que poner más muros aquí, Andrés Nos podemos matar Fácilmente Venga, yo tengo muros Creo que no Pero Si, si, si Feo Esta parte no la cierro todavía, ¿vale? Que no sé si... Hostia, todo poco simétrico, tío Uff Cállate Que pegaría Así está bien, así está bien Uff Hay que poner otro lado arriba y ya está En las arribas Cuidado para atrás, ¿eh? Vale ¿Dónde ponemos el portal? Aquí, ¿no? En este borde Venga, pónlo ¿En qué borde? Aquí, ¿no? Mirando para allá Es que esto lo vamos a... A lo mejor a tener que expandir más, ¿no? Pues entonces pónlo aquí Gracias por ese prime Vale, pónlo ahí Venga, hazlo Como un pasillito Ponte un slab y aprovechas el suelo, ¿sabes? Ponlo en el slab ¿Dónde lo pongo? Donde quiera, Andrés No sé ¿Andrés, vamos? ¿Aquí? O debajo de la escalera, en plan pro Sí, tío, ahí estamos Quedaría guapo No, pero no hay tanto espacio, tío Sí, yo creo que sí, mira Cuidado con los slabs No, bueno Eso lo tienes que poner ahí Bueno, vale Gracias Rubigar La piedra iría ¿Cuál es la...? No Sí, no Aquí debajo, ¿no? Aquí debajo iría la piedra, ¿entiendes? No, no Aquí, mira Aquí piedra A lo, presidente Gracias Denegli también por el prime, tío Un montón de gente nueva Muchas gracias ¿Ya ha crecido el árbol? Uh, esto es muy raro, ¿eh? ¿Sí? No, Andrés Es que si no... Hostia, el peo Que se ha tirado mi perro Es que máquina Sí, es verdad Tiene que ser delante Ponerlo delante Quita, quita Ya ha crecido esto, tío Ah, ¿está aquí el Ebon? ¿Dónde? Aquí Y aquí, ahí estamos ¿Dónde está el Ebon? Siempre que habla por el chat No me entero, tío A ver lo de mi árbol, hombre Venga Uh, un sapling ¿Lo tiene ya? Lo tengo, lo tengo Ah, no, aquí hay otro ¿Qué gracia? Es el feo dart Ah, ya ha crecido ¿Cómo ha crecido? No veo a Ebon No sé Ha crecido volado, tío ¿En serio, tío? Pero es verdad Juan, lo que te ha dicho Que el segundo crece más rápido No veo a la leyenda Esto va muy rápido Vamos a tener que cambiar A random tick speed esa Vamos a ponerlo a 3, ¿no? Mira, voy a buscarlo en Google Lo siento, no me fío, tío Tick speed Minecraft ¿Cuál es lo normal? Tick Ah, no, son 20 ¿Qué quiere, Andrés? 20 ciclos por segundo La obsidiana, tío La tienes, Juan Ponemos el otro árbol aquí, por ejemplo Es 20, es 20, ¿eh? Ah, ¿ya hay dos? Es 20 Sí Pues entonces hemos tenido Una suerte increíble Simplemente ¿Por qué lo están repitiendo? Si ya se lo pasaron SuperMF Que no hemos muerto, tío Es 3 en la versión de Java Vale Me voy a fiar de vosotros ahora Voy a coger ya la lava En un cubo, ¿vale? Para llevarla para abajo Vale Voy a hacer yo otro ¿Tenemos tierra Para plantar el otro sapling? Juan, he puesto aquí la tierra Ponte el sapling Voy Para hacerlo simétrico Que haya espacio Que caiga dentro Aquí no Vale, y esto va por la noche Va por de noche ¿Dónde está...? ¿Esto está cayendo? Sí A ver, un momento O sea, si ponemos... Sí Vale Eh... Voy a hacer entonces Más carbón vegetal Para hacer más antorchas Uno, dos Vamos a poner un par más Y un par más Vale Vamos a hacer más antorchas Y vamos iluminando también la zona Estos dos serían los de arriba, ¿no? Todos los álbumes de Radio Chunks Activos alrededor del juego De intentar crecer a intervalos aleatorios Pero cualquier árbol Esto puede ser tres intentos por minuto Pero un árbol no suele crecer Antes de que transcurran Treinta minutos de su siembra Eso es mentira, tío De verdad Que sea rarísimo Que un árbol no crezca Eh... Si lo han pasado Treinta minutos de reloj Eso no ha pasado a mí en la vida En Minecraft, tío A mí tampoco Nunca he tenido que esperar Media hora de reloj Para que crezca un árbol, tío Me parece rarísimo O he tenido yo mucha suerte Durante años O... O no sé, tío Que seguramente Yo no tengo la razón Porque no tengo ni puta idea de nada Pero tú sabes Lo quiero poner ahí Donde lo pongas Ahí se va a quedar, ¿eh? Ya, ya, ya Exactamente Por eso digo Quítatelo a Siriana mejor de la mano Y te lo piensas Hazlo por... Mira, lo voy a hacer con un bloque de esto Hazlo por España Para ti que iba a decir Se quedaría un poco elevado Me molaría que fuera Debajo, ¿sabes? Uno más para abajo Para eso habría que poner Un bloque de bajo, ¿no? Claro Eh, Gilom Espera, espera, espera ¿Qué? ¿Quién tiene el pico, tío? Yo no tengo pico Andrés Espérate Bueno, yo me puedo hacer uno Calla El juego lo tengo yo El de lava, ¿vale? Voy a poner la lava en su sitio Otra ventaja Vale, sí Tío, ¿por qué no ponemos Un eslabillo por aquí, tío? Para subir todo el rato Sí, sí Me juego aquí, es verdad Toma, Andrés No, tío Para subir A coger cosas como la lava Y el agua, ¿sabes? En plan, aquí Delante del árbol, por ejemplo Pero mira, desde aquí va a subir, ¿no? Vale Perfecto Venga, voy a ir pillando más piedra, ¿vale? Sí ¿Ey el agua? No me lo creo No me lo creo No me lo creo Tapa esto ¿Cómo se tapa esto? De guay, de guay Pues lo hemos quitado Para hacerlo del DS Se ha caído el lava para abajo Se ha caído el lava para abajo, creo No, no, no Ah, no, era Andrés Vale, ¿por qué? Está Andrés Haciendo bonito abajo el de este Vente para abajo Ahí está, ¿moves? Ah, sí Quiero poner esto, yo creo No, es que no sé cómo Bueno ¿Qué estás haciendo? Lo pongo ahí el otro lado, ¿vale? Vamos a hacerlo así ¿Pero para qué? ¿Esto para qué? ¿Para que quede bien? Sí, para que yo qué sé, tío ¿Para que yo qué sé? ¿Para aquí yo? ¿Para aquí yo qué sé? ¿O uno más para la derecha? Ah, vale Por eso no me curaba la vida, tío Es que está súper bugueado el server Uno más para la derecha Uno más para la derecha Ah, mira, a mí también, ahora Ahora sí va ¿Qué has puesto, Juan? Que ahora has bajado los muslos y te curas Claro, claro Ahora me está bajando el hambre y tal Vale, vale Este sexto estaba fatal, tío No había ciclo día-noche No se le gastaba el hambre No con oscuridad Estaba como congelado el universo Uno aquí Viene la noche, atentos El señor de la noche Vale, otro aquí Tío, pero lo has hecho muy bajo, ¿no, tío? Johnny, the Johnny, Johnny Perry Luego hay que dejar un hueco debajo, ¿te acuerdas? ¿Vienen los fantasmas hoy? No, ¿no? Es verdad Luego hay que dejar un hueco debajo Bueno, da igual Ahora me raya Y ahora, ¿dónde tengo que poner? A ver, un momento No entiendo Esto es bonito para ti Porque no lo pegas a la pared del portal, tío Tendría que ponerlo de abajo, ¿no? Voy a hacernos un favor, ¿vale? No, Guille, en plan Buenísimo Claro, tengo que hacer así Y ponerlo justo encima, ¿no? Ahí estás Sí, sí Yo digo para encenderlo, ¿sabes? Vale, vale Esto así Y este mismo No, ese dejarlo No, no Vale No, no Este, este de aquí Déjalo, eso Sí, no Vale, bueno Bien Este bloque Con el que tú querías expandir Ya está verde, Andrés Ya, ya, perfecto Ya lo puedes ¿Qué hago? Lo voy llevando a la zona de animales O sea, voy arrastrándolo Ahí está, por ejemplo Buah, esto es un poco coñazo, ¿no? ¿Cómo lo hago, tío? Por aquí, ¿no? Voy a picar aquí arriba, ¿vale? ¿Dónde va a ser la zona de animales? Alejadita por allí, ¿no? En plan, voy haciendo así Plan, pim, pam, pam Y ahora me lo llevo para allá recto ¿Sabes? Vale, ok En plan para acá Así está guay, ¿no? ¿No? Vale O sea, así, señores Sí Ahora lo que pasa, Andrés Es que hay que, mira Hay que quitar este y este Dejar un hueco todavía debajo ¿Sabes? Tienes el agua, ¿no? Tengo el agua, sí Entonces Habría que poner un bloque debajo del portal Y uno delante suyo ¿A qué altura? Aquí está bien La tierra se caerá Que no Solo tengo tres rocas, tú Es lo más Aquí está bien La tierra se caerá Que no se cae la tierra Pon algo debajo para que al recoger Ah, vale Si la recojo luego decís Vale, vale Eso sí lo entiendo ¿Qué tengo que hacer? ¿Dos para abajo, Guille? No, uno debajo Y uno enfrente 24 bloques En plan, mira, sube de ya Sube de ya O sea Uno, dos, tres No pasa nada yo con una roca Seis, siete, ocho Nueve, diez, once Doce El doble Trece, catorce Así Vale, y ahora quita el agua Y déjala arriba, ¿vale? Para no perderla Veinte Veintiuno Déjala Dame la chiquera Dejo yo Dejo su leque Cuatro Partido aquí Pero me cago en el cubo, ¿qué? Sí, y coge la lava Ah, es verdad Y yo que tengo maderita, ¿vale? Muchas gracias, Alex Eso llora por el octavo mes también, tío Perdona, casi no lo leo Había que poner Este también Había que quitar este, ¿no? Ah, es verdad, sí Y pone uno aquí ¿Vale? Vale Y habría Había que poner Una piedra aquí mismo Y ya está Hostia, no Una piedra aquí Y esta madera Y ya está Me puedes quitar las dos piedras Si puedes Y ya está Y ahora pone la lava En el primero que hemos puesto Y ya está En teoría así es como decimos ¿Cuánto tiene de luz esto? ¿Block? ¿Cómo era? No sé si la pongo aquí ¿Dónde está la luz? No, porque son slaps ¿Ves? Block, 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 block Hay que cerrar para estos lados Yo creo Pues cerramos Block light o algo así, ¿no? Facing north, client light 15, 15 11 block Tiene 11, ¿no? De iluminación No, no tengo aquí Necesito agua otra vez, tío Bueno, pues ya sabes Lo has querido hacer bonito Tiene sus coñazos Vale Ok, ya esto Que se vaya expandiendo Enorme o tal Enorme o tal Gracias por los bits Y yo, Juan Subo YouTube Subnautica Sí, tengo que grabarlo Lo que pasa es que no estoy en Madrid Pongo una antorcha en la tierra también Bueno, un momento Si todavía esto no está extendido No hay prisa Para poner iluminación Ahora mismo ahí ¿Cómo va esto, tío? ¿Está hecho ya? Sí, está casi, casi Y yo para el así cuarto, ¿vale? Voy a tener que chapar Lo siento, pero como hemos quedado Tengo que cortarme el pelo y todo Y tengo que hacer cositas en casita All right Y para ponerme aquí con el altavoz Y todo Que es un follón Paso ¿Vale? Claro ¿Así, no? Guille ¿A ver? Ahí está Ya está Ah, por eso, ¿no? Ah, bueno, no Ya va al drag, ya va al drag Claro Momentáneamente voy a tapar esto, ¿vale? Porque me da un poco de miel Pero va para la izquierda también Si va para la izquierda, da igual No, no, no Pues entonces tapa ese ¿Qué coño? Ya está Ya no puedo salir yo Cuidado Ya la pone otros slaps Y la saco Ya está Que prenda ese pari Ahí estamos Perfecto Piscina Todo el mundo piscinero Piscina Si les miro y espero a que sea de día Mueren, tío ¿En serio? Vale, voy a pillar esto Ah, vale, coño Eso es lo que queremos Ya mismo saldrán, ¿no? Los pantalones, que diga Sí, yo creo que es la siguiente noche Vale, pues venga Debería hacerse esto, ¿no? Lo que deberíamos hacer es otra mesa de crafteo para aquí abajo Ya De hecho Aquí está Con un slab Y deberíamos ¿Quién tiene piedra, tío? Pasa aquí un horno Yo tengo Yo tengo cinco nomás Pues dale Yo tengo cinco nomás ¿Pero deberías hacer dos hornos? Hago un horno, ¿eh? Espera, haz también muros, tío No No, no tengo pato Pues al muro solo, entonces Arley de uno Muchas gracias por el Por el prime El Twitch, primos Toma Mira, Andrés, que canto la canción de los hornos ¿Cómo? Vale, hecha, hecha Ahí estamos, perfecto Y alante se pone por si cae uno Uno, uno, déjame Si puedo hacer otro muro Ok, he tapado esto por si acaso Sabes que no me fío mucho Hago más, ¿no? Y de hecho Voy a seguirlo por arriba un momento No, no, decía un muro, Juan Me decía uno de piedra Eh, ya está Ya está al portal Me has dicho muro, perfecto Quita la lava, corre Quita la lava y recupera la lava Quita la lava y ponla en el generador Ahí está La lava a su sitio, tío Paso a paso Paso a paso Ok Dejamos eso de abajo, ¿no? Como siempre La lava aquí, Andrés Es de noche, ¿eh? Oigo ruido O ni siquiera tapo ¿Tienes dos de piedra, Juan? ¿Me puedes dejar? Uf, tengo tres Ya está La lava aquí, ¿no? Sí Vale, pues nada Vamos a pillar Voy a pillar agua infinita y eso Venga Te acompaño Yo tengo un pico Tengo que taparlo, ¿eh? Bueno, da igual Yo voy con un pico Y poco más, ¿eh? Estoy un poco cagado, sinceramente Yo voy con un pico solo Shifteando como locos Por favor, os lo pido Sí, voy Vale, sí, sí Mejor, mejor Eh, loquis ¿Qué? Hay mucha gente, ¿eh? De... Lo tengo, me vuelvo Ya lo tengo, ya lo tengo Vídeo, vámonos ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Qué complicado eres, Juan? ¿Por qué has hecho el camino de tierra por el lado, tío? ¿Por dónde lo voy a hacer, Andrés? Por el mismo puente Que podemos quitar luego la tierra Ah, ya Vale, bueno Hostia, tío Ah, no, no, no Porque esto se considera medio bloque Si yo pongo un bloque Aquí Sí La tierra no se traspasa de aquí, creo O sí Uy, el esqueleto eso Nos está haciendo ojito Entonces ya está Ya crecerá Uy, el esqueleto está muy cerca Ah, no, coño El puto foco Como un gaña, tío Hostia, es verdad Vale, venga, agua infinita ¿Dónde la hacemos? Aquí hay cuatro de estos Mira, podemos hacerlo aquí En un... Pues venga aquí No, pero necesitas barreras, ¿sabes? ¿Has barreras a mí? Sí, eso Yo es que barrera no la tengo Tengo piedra, a ver ¿Dónde la hacemos? Por ejemplo, estos cuatro que me rodean No, estos cuatro ¿Al límite? Aquí en la esquina Gusto la esquina Venga, pues Una aquí Una aquí Habría que poner slaps, tío Para tapar ese suelo Dale, loco No sé si es necesario Pero bueno Creo que sí, tío Es que en el lab Siempre da problema Y aquí en la esquina Yo haría así Para subir aquí Fantasmas Fantasmas, sí ¿What? Pero si está amaneciendo Y el sol saliendo Fuera de aquí Y por aquí entran, ¿eh? Bueno, no Porque hay mucho techo El portal ha quedado guapo, ¿eh? Dice Mr. Furgoneta Que el famoso día de la piscina Te vio y yo hiciste una foto Ah, es verdad, tío Es verdad, tío Es de la piscina, tío No, no Vinieron unos chavales Y nos saludaron, tío Como estaban cubiertos No salieron Ah, amigo Vale ¿Quién tiene el cubo de agua? Nadie, ¿no? Uy, qué bien Eh, no Vale, debería morir Y esta gente de ahí Debería morir Y soltar huesos O sea que de putísima madre, ¿eh? Pero este no Tiene pinta de querer morir El fantasma Sí, ahora está amaneciendo Ahora se quema, ¿no? Qué guapo Cómo vuelan Ese le podemos dar Bueno, es que no tenemos hasta Es que la membrana que suelta Nosotros aquí ¿Para qué la queremos? Para nada Para nada Si no podemos ir al nether En plan de Es normal En el nether no hay na A lo mejor hay otra isla En el nether, ¿no? Bueno, nether no lo habrían dicho Sí, sí Este es el skyblo de toda la vida Tiene más años que nada La gente se lo sabe todo ya En este skyblo ¿Ya se ha quemado? Vale, vamos A ver A ver si no se mueren esos, tío Venga, pongo el Hostia, no, claro Eh, se ha muerto bien Vamos ¿Sí? ¿Has dado hueso? Sí, sí, dos Por lo menos uno Por los dos Dos, dos Eh, y ahí hay creeper Uff ¿Y por qué no se quema el creeper? What the fuck? Vale ¿Van aquí, tonto? Hmm Uy, qué peligro ese creeper No me fío yo de esto, eh ¿Cómo ha matado al creeper, loco? Pero el pico ¿Habéis hecho ya? Ah, no, el agua no lo habéis hecho Fuf, madre mía ¿Habéis visto eso? ¿Quién ha hecho eso en el Minecraft? ¿Quién lo ha hecho tan al límite? Madre de mi vida Susto, ¿y yo con ese fuf? Vale Muchas gracias a Blasusky Un año lleva Blasusky suscrito Qué grande, tío Espera, eh Uy Grandioso, tío Muchas gracias Creo que esto no va a funcionar, Juan Así ¿No? Creo que no Aquí hay cuatro, eh Cuando la pone directamente Sí, sí Pero es que cuando la pone sobre un bloque De usar un slab Puto slab de mierda Y si rompo esto y pongo Bloque Pon slab justo ahí, ¿sabes? ¿Dónde? Justo en plan Si pones un slab debajo de eso Encima del slab Pues ya se forma como, ¿entiendes? No, 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 no ¿Qué haces? Sí, sí, claro Tendría que hacerlo así En tu caso Así Claro, esto ya es un bloque Pero eso ya es doble profundidad Bueno, como tú Ah, bueno Pues espérate un momento Vamos a ver ¿Dónde quieres que pongas el slab? La barra normal Encima de estos tres De justo donde estás tú ahora Ahí Y encima de ti Y todo eso Ahí está ¿Funcionará? Y ahora Y se iba Eh, cuidado Espera un momento, eh Dale Ahí Me cago en la puta, tío Ahí está Vale Oh my god Vale, guarda el Bueno, no lo guarda That's good, GG ¿Para qué queríamos el otro agua, tío? Ah, para aquí Para aquí Ah, veis Esto está así Eh, hay que ponerle una lucecita, eh Así No va Esto hay que hacer Bueno, habría que quitar Vamos a ponerle una lucecita All right Vale, ha dado hueso, ¿verdad? Sí Ha dado hueso, sí Bien Si tenemos semillas Tenemos una hoz Voy a Voy a Arar todo esto, ¿vale? Perfecto Eh, ¿qué semillas tenemos? Eh, para, 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 para Bone meal, bone meal Hace bone meal Hacemos semilla de trigo ya Tengo Tengo, tengo Pues dale Hago estos tres y ya está, ¿vale? Ah, vale Pues si acaso queremos mantener el verde Por lo que sea Oh ¿Nada? No Joder Eh, una Vale, perfecto Quedamos con eso y ya está ¿Cuánto bone meal te queda? Cuatro Dale otro Ya está, ya está, ya está Eh, otra Necesitamos para la zona de animales Ese bone meal para hacer crecer flores allí y tal Vale Pero cuando se vaya para allá el verde y tal, ¿no? Claro, claro O sea, sí que guardarlo en el cofre para Siembra, siembra esto Yo no tengo nada Andrés, Andrés Tengo caña de azúcar, tío En el inventario No lo puedes poner más lejos del agua Semillas ¿Cuál es la que crece para un lado? La calabaza crece recta, ¿no? Es la sandía la que necesita de un lado, ¿no? Sí, la sandía hay que plantarla y que al lado no esté arao Ah, sí Creo que para hacer la huerta pueden hacerlo sin la necesidad que sea verde la tierra Puede ser en tierra normal, lo que se ocupa en agua nada más ¿Qué pasó con Hytale? Ni idea, tío Por ejemplo ahí, ¿no, Juan? Aquí está bien, ¿no? Sí No han dicho nada los de Hytale Yo estoy esperando como cualquier otro, tío En plan, a ver qué coño pasa Ojalá lo digan pronto ya O lo saquen ¿Eh? Hemos ido a la trampa Ah, sí, yo, yo He matado al creeper, vale Vale, se está extendiendo la tierra verde Venga Atentos al sapling, ¿eh? Venga Juan, ¿me permites, por favor, romper esto? Un momentillo ¿El qué? Esta parte Para que no esté cerca de la tierra, tío Que me da miedo que le demos Tío, pelo Como que no pierda agua ni nada, tío Un sapling Un sapling Otro sapling Y lo hacemos, por ejemplo Lo hacemos aquí Todo por un escalero Otro Vale Venga, pues voy a plantarlo en cuantito Otro Ya está plantado Ah, mira, ya hace más ese distinto Esa es Abedul, ¿no? Ese ha tardado un pelín más, creo, en crecer Ya estáis casi como antes Bueno, bueno, parecido, ¿verdad? Parecido, parecido Lo pasa que antes teníamos mucha madera De muchos árboles picados Pero es verdad que lo hemos hecho más eficiente Sin perder el tiempo en hacer otras cosas Eso está bien Eh... Familia, yo voy a echar para aquí, ¿vale? Venga, tú Me quedo aquí ¿Vale? No me encierres Y nada Ponte aquí mejor Ponte aquí mejor Que el Andrés está ahí tocando cosas ¿Dónde? Aquí Bueno, da igual en realidad Pero bueno Vale, aquí hay carbón, chachi Eh... Desconecto, tío Y aquí hay carbón, chocho Hablamos ahora, Guille Venga, perfecto Y nos vemos para allá y todo el rollo Venga, de Luxury Andrés ¿Tú entiendes que no va a querer coger la moto o sí? ¿Cómo que no? Claro, claro Sí, ¿no? Vale, vale Y además por cojones Porque me tengo que ir a la City Media O sea, tengo que estar allí ya Venga, pues... Un saludo muy fuerte, tíos Grande, Gillum Grande Ayps 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 Vale, esto no crece Vamos a hacer 4-8 minas más Y así yo también edito Y me da tiempo de hacer cosas Grande, sepellín ¿Él se lo puede quitar? Se supone que sí, ¿no? No, no se ha ido a la piscina De verdad os lo juro yo El inventario de Guille Igual, lo tiene él Ya, decía por si tenía algún cubo Alguna cosa que necesitáramos El cubo lo tengo yo ¡Mira, mira, mira! ¡Qué mierda! ¿Qué? ¿Esto cómo lo hace? Ah, pues vamos a poner Pon aquí, esa luz que tiene Ponla aquí Ahí está Es que se congela, tío Ah Habría que ponerle un dezo encima Ah, como esto es aleatorio El skyblock a lo mejor El bioma que detecta Es uno de hielo Claro, claro, claro Está ahí muy alto y se congela Pero si no, no os ha pasado antes, ¿no? Tienes que poner algo encima, dices Ya, tío, antes no nos ha pasado Claro, por eso digo A lo mejor antes no estábamos en un bioma así Lo que pasa es que los biomas son aleatorios, ¿no? Lo bueno de este bioma es que no llueve Sino que nieva ¿Así ya no se congela? Gracias, Marquielitos Se supone que no Sí, eso queremos hacer Fernández Eso queremos hacer Lo de la trampa de mobs, tío 25 bloques y tal ¿Qué cosita? ¿Qué objetivos teníamos, Juan? Así para hacer medio rápido, tío Ahora mismo esto se tiene que extender Hemos hecho el agua infinita Los cultivos estamos esperando que crezcan Eh... Yo iría a pillar arena, tío Lo que no sé es cómo lo vamos a pillar ¿Pillamos la arena o qué? Techo a la trampa Pues venga, voy a hacerle techo a la trampa No tengo mucha piedra ¿Tú tienes piedra, Andrés? Eh... No, tengo tres, sí Pero bueno, podemos hacer pico y picar Espera, espera No, voy a picar que tengo pico Voy a picar todo lo que pueda de piedra Si es que me da algo de piedra Porque claro, esta trampa también no es O sea, esto también cuenta como es Para hacer techo a la trampa de mobs Y que durante todo el día genere mobs Otalecu Alt F4 se ve el bioma Casi, tío Me sé, gracias por los bits Vale Hace un generador de resto en automático ¿Eso cómo es, tío? Coged piedra y haced una casa Es verdad, había una cosa que era hacer ladrillos ¿Eso cómo lo hacemos? Con arcilla ¿Dónde hay, digo? Arcilla siempre había debajo del agua Junto con la arena y tal ¿Aquí hay un objetivo que hace el ladrillo? Sí Pues entonces tiene que haber arcilla en algún cofre o algo así O tiene que ser mezclando mierda o yo que sé Ah, ladrillos de piedra, es verdad, sí, sí Claro, claro, no son ladrillos normales ¿Ladrillos de piedra? Ah, sí Claro, creo que son cuatro de piedra Como si fuese una mesa de crafteo Te hace ladrillos de piedra, creo Un permutador Pero tiene que ser piedra lisa, no cobblestone ¿Tú sabes cómo es físicamente el rich? Yo no O sea, no lo has visto nunca ¿Nunca ha enseñado su carerina? No lo sé, tío Me suena que no Es que me hace gracia, estaba viendo su serie, tío, esta que te digo Cuidado que he hecho una agujera ahí, eh ¿Lo quito? Sí, sí, claro, claro Y estaba viendo la serie, tío, y no vean los nombres que le ponen En plan, de esto que se nota que está en fricao perdido Que le mola, ¿sabes? En plan, el permutador metalúrgico y la zona esta de la serrería de no sé qué En plan, le ponen hombres ahí todos guapos, ¿sabes? Yo no sé cómo, coño, no se ha cansado el Minecraft, tío Sí, sí, es bastísimo No sé cómo no está hasta la polla del Minecraft Hombre, seguro que en muchas épocas Estaba hasta los cojones ¿No se filtró una foto hace años? No tengo ni idea, tío Es que no sé Que yo sepa, nunca he visto un gameplay suyo en 2.0 en la vida No sé por qué no he enseñado la cara, tío La verdad que está bien, porque Tiene el tío súper conocido, pero nadie sabe quién es Entonces él va por la calle, ha ido tranquilo, ¿sabes? A veces esto si va a un restaurante y dice ¡Ey, ey, ey! No te voy a ir Esto que es la última jornada de la liga del dolor Y esto nos puede dar problema, ¿eh? Cómo se nos congela esto Claro, es que lo tengo que hacer, de hecho, también Voy a poner esto encima, tío ¿Ya se ha ido Miguel? Sí, se ha pirado Se ha pirado porque se tiene que ir, no porque se ha ido a la piscina Estoy aquí defendiendo su... Esto, tío, que aquí ya tiene el meme de la piscina arraigado, hermano Ya ni quién se lo saque, ¿sabes? ¡Ey, ey, 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 ey! Pero es una moto, tío ¡Ey, ey, 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 ey! Es que es mal de ser también, tío Eso ya no sé... Me han dicho que lo haga Digo, yo creo que eso lo puedo hacer sin que sea tan súper mal Tan súper mal ¡Alright! Mierda, se hace de noche ¿Qué hago? ¿Me la juego? ¿Qué va, no? ¡Hostia! Pero es que aquí también salen bichos Voy rápidamente a por una entorza y en medio, ¿eh? Una entorza, mira, toma No tengo, 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 tengo ¿Y dónde la he tirado? Porque hay tanto... No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Corre, Juan Sí, sí, claro que corro ¿Quién me ha dado? ¡Hijo de puta! En la puta esquina, además, ¿eh? ¿Eh? ¿Árbol crecido? Una hacha, sí, es verdad Me voy a hacer una hacha, tío Los esqueletos son chungos, tío Si te acercas Te pueden dar Los zombies no te atacan, los creepers tampoco Las arañas suben Pero las arañas y esqueletos en esa trampa Tenemos arbolito aquí, va Corre, Willy, corre Me gustaría ir a pillar la arena, tío Porque la cogemos y tenemos arena La podemos quemar, hacemos cristalillo Ya es por decoración, más que nada No es por otra cosa, pero Esto tiene luz suficiente, ¿verdad? No 8, solo de luz Eso es una mierda, ¿no? ¿Y si le pongo esto aquí? 9 ¿Y si le pongo esto aquí? 10 Vale Oh, mira Crecio los dos, tío Porque crecen por la noche Ni puta idea, tío Hostia, está muy grande, ¿eh? Ya, a ver, no llego ni a la parte de arriba Ah, no, ya está Ya está, ya está hecho Pues ya está Tengo sapling de los dos Y toda la pesca ¿Te ha dado sapling ya? Sí De los dos Uno de cada Vamos a ver si da más Aquí hay otro Es bioma de nieve por los esqueletos que spawnean Sí, tío Son los esqueletos esos de las flechas que te hacen Que te meten lentitud Ah, ok Por eso me he quedado yo rayadísimo Pues entonces eso Los biomas son aleatorios A mí me ha soltado sapling a mí también, ¿eh? Del cuadro de la betulia Dios, ¿qué haces? Vale Pues hasta yo tengo cuatro Perfecto Cuatro de abetos Guárdalos, guárdalos en el cofre, tío ¿No los quieres poner? Eh... ¿Dónde? Yo no tengo tierra, ¿eh? Si te ha puesto la tierra Esta mierda no se extiende, ¿eh, tío? No se puede pisar o algo así Da igual, ¿no? Ey Grande, Javi Men Tres mesazos ¿Por qué está otra vez en Málaga? Porque soy gilipollas Y doy más vueltas que un tonto No me dejan ponerlo, es verdad Sin luz del día Recuerda que tarda Ya, pero como lleva varios días Y nada, tampoco crece Hostia, tenemos nueve, ¿vale? De puta madre Esta mierda está un poco Vale, tengo el H Y este muro sobra, ¿no? ¿Qué muro? Vale, ese muro sobra Grandísimo, George Era para cubrirlo, tío Muchas gracias por el... Que no pisáramos sin querer Que no pisáramos el qué Cubrí un poco hasta aquí Sabía hasta que una puerta Pero si esto lo puedes pisar, no pasa nada Sí, pero sin pegar saltos ¿Te acuerdas que antes No era solo pegando saltos Sino que pisarlo ya de los jodías? Ah, no, no me acordaba, tío Antes en el Minecraft no era solo estar aquí O sea, hacer esto que estoy haciendo Ya los jodía, los cultivo Ya, ya No sabía Metieron que pudiese andar Pero si saltaba, si te los cargaba Ni un mob, ¿eh? Ah, ¿son arañas? Si son dos arañas, voy para allá, tío Para que me suelten hilo ¿Dónde está el trigo, tío? No os caigáis, por favor No seáis gilipollas Uy, Dios mío Estoy gastando el pico Le doy a esto Vamos, tengo hilo, ¿eh? ¿Esto ya está completo, Juan? Creo que sí, ¿no? Esto ya está completo Perfecto, tío Dos de hilo, ¿eh? Tengo casi... Para hacerme una cama Y hacemos el truquito este de Os vayáis al infierno Uno duerme Voy a hacerme una espadita Que tengo esto Ah, pero no tengo piedra O este no ¿Este está completo, Juan? ¿El qué? Esto Este sí Caña de pescar ¿Para qué? ¡Hostia! Coño, claro Pescamos en el agua infinita Claro, claro ¿Pero tienes hilo? Sí, tengo dos Ah, hostia Y yo voy a punto de hacerte una cama también No, pero sí, es verdad Lo he dicho, tío ¿Me hago una caña o qué? Venga, y mira Voy a mirar yo rápidamente, tío ¿Qué hora es? Las seis y media Voy a mirar rápidamente Cómo se hace el generador doble, ¿vale? Esto entonces tendría... ¿Esto se ha congelado dónde también? ¿El qué? Esto El agua infinita Sí, se me ha congelado Hostia, qué putada Y cómo pesco Ah, pero no hay No puedes pescar Solo se pesca en zonas que tienen Un mínimo de... Tendrías que hacer un lago De hecho, hay que hacer un lago Había un de esto que era hacer un lago Ahora lo hacemos ¿No puedes pescar aquí? ¿Desde cuándo? Yo no se puede pescar En masas pequeñas de agua Tiene que tener... No me acuerdo cuánto eran ¿Cuánto eran? ¿Nueve por tres o algo así? No me acuerdo Yo creo que esto lo está inventando muchísimo, ¿eh? Eh, chat ¿Se puede pescar en un de esto de cuatro por dos? Sí, es que puedes pescar en uno En un bloque de uno de agua puedes pescar Ah, hostia, ¿no? Pues no lo sabía, tío Eh... Le voy a poner antorchas alrededor a tope Y ya está Hostias Vale Menos mal que hacen ese ruido Ya ves, si no, no te enteras Ah, llevo aquí los troncos ¿Por qué no plantáis las sandías? Ah, que no están plantadas Yo creía que sí Las sandías... Sí, se está plantada De hecho, ¿por qué no estaba allí? Estaba allí, tío Ah, sí, sí está, sí está plantada Sí, vale Eh... En la 1 a 14 no te darán peces Pero puedes conseguir otros objetos Como por ejemplo Sí, puedes conseguir de todo, tío De todo ¿En plan, me puede dar hierro? Cosas encantadas No, 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 no Pero te puede dar armas encantadas Yo no veo, pero eso con una caña Sin encantar, no, no Claro, pero aquí no podemos conseguir, por ejemplo, diamantes Cuero, hostia Cuero ¿Si entraría el nether de spawnear? No, no queremos Vamos a hacer una cosa, Andrés Vamos a hacer otra fuente de agua infinita aquí Sí, eso es lo que yo quería hacer Pero es que es un rollo, tío Con la mierda esa de los... Yo no, coño Hacemos así Aquí se pondría el agua Y ahora esto así No hace falta ni hacerlo doble Ah, bueno Ahí estamos Espera, espera Pues déjalo A ver, vamos a hacer los... Vamos a dejar los... ¿Así? Ahí estamos Sí Vale, pues venga Ahí por un lado Es que entonces el agua sobresale un poquillo Queda feo, hostia No, no, no Queda feo, tío Bueno, a mí me gusta, yo que sé Bueno, sí, este parece feo, tío Me cago la puta Es aquí, ¿no? De hecho parece así fuente ¿Y quieres que hagamos como un lago por algún lado? A ver Voy a probar a pescar Dios, ¿dónde se me ha ido la caña? Tú, tú, que se me ha caído No, no Al ser slabs Sí Ahora A ver Yo he hecho una cosa rarísima Eh... Me gustaría hacerme... A ver, mira Tenemos esto aquí Más muro de esto Vamos a completar ¿Te acuerdas de la canción esa, tío? ¿Te acuerdas de la canción? ¿Te acuerdas de la canción? Ah, no, bitch Sí Eso es correcto Sí, 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 te acuerdas Tu, 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 tu Tu, 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 tu Se puso todo de moda, tío Tu, 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 tu Se puso de moda por internet, ¿no? Por algún momento ¿Eh? ¿Es porque la habéis quitado, no te gustaba? Flipa He pegado por el globo ¡NUBI! Y yo, qué pena que no se puede hacer mesa de pociones Bueno, ¿para qué, en verdad? Para hacer respiración infinita Digo, pues el globo es el más raro de conseguir, ¿eh? Creo que era un... 10% de posibilidad o así ¿Estás seguro? No, he dicho que eres Eh... Voy a dejar un morito Es que tú detestas Que se inventa de ellas Es que todo el mundo Pero, ¿de dónde sacas eso? No sé qué ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué he dicho? El dato es de que el peglobo Solo tiene un 1,4% de posibilidades Porque lo miré en la wiki, tío Cuando lo necesitaba Me voy a decir exactamente cuánto es ¡Oh! ¿Qué me ha dado? Un puto cuenco Con el cuenco ¿Era para las setas? ¿Dónde estaban las setas, tío? Ah, eso era el mapa del 1,4% No en este, ¿verdad? Me estoy confundiendo Aquí no había setas, ¿no? En el nether Es verdad En el nether había dos setas Y no las hemos cogido Es verdad Hay que plantarlas, tío Para hacer sopa de setas Que ese es de los mejores alimentos también De los que más cura Hay un 95% de probabilidad Mira, Pepperfish Tiene 13%, no Un enchanted chance 11%, tío ¿De salir? Sí 11,1 Me sale el primero Si es el más Ah, no, mentira Pero no es el más raro lo que te salga El Tropicalfish es todavía más raro, ¿verdad? El Tropicalfish tiene un 1%, 1,7 ¿1%? 1,7 Tío, pues me ha dado otro peglo Te hicimos los muros estos, eh, tío Escucha, vamos a mover también El generador Bueno, no lo traemos abajo, tío Sí, el generador Hay que ponerlo abajo Tenemos dos cubos Pilla el agua Pilla el agua Guárdalo Oye, oye, oye Pero el Tropicalfish Eh, ¿qué me ha dado? Bacalao crudo O sea, si de aquí se puede sacar comida, tío Claro, claro Claro, es que yo creía que eso no te daba objetos Has dicho tú Tú creía, tú creía No, no, si te da objetos No, los objetos sí que son difíciles que te salgan A ver Yo te voy a dar una caña encantada Con más probabilidades de la pesca Nunca me lo he dicho Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Yo estoy feo esto Otro bacalao Quito esto o lo veo Yeah Haced un acuario Haced un acuario Eso está guay, eh Con la actualización de De ahora del mar y tal Bueno, de ahora Hace ya un año Es verdad que se pueden hacer acuario Eso tiene que estar chulísimo Tienes otro bloque de tierra en el cofre Eh, sí Tenemos un bloque más Creo que nos sobra un bloque de tierra Molaría que si yo, por ejemplo Ahora pesco un bacalao E inmediatamente le doy a la Q Y lo suelto en el agua Como que, pum Salga el pez ¿Sabes? Y nada Eso estaría guay Creo que pasaba eso, ¿no? Ah, no Si lo sueltas del cubo Del cubo con pez ¿Y cómo se coge un pescado con un cubo? Creo que si coges un cubo Y un pescado en el inventario ¿Se junta? No lo sé, eh Pero está, ¿te acuerdas, no? El, el El de que pega con los bromedarios Esto te lo da Con los bromedarios Te lo da el El paperfish Este, el pez globo y tal Y ese me acuerdo que sí Que eso lo puedes soltar en una En el agua y tal Y sale el El pez Oh, me ha dado cuero Bueno, el cuero para qué lo queremos Cuero, cuero Para nada, ¿no? A poco, la verdad Si hubiese diamante En algún cofre o algo No hacemos hasta una vez encantamiento Pero el cuero ahora Armaduras Libros Y libros, ¿pa qué? Armaduras de cuero, vale Otro pescadito Bueno, pues ya tenemos comida En realidad El cubo con pez Se consigue cogiendo un pez Con un cubo No tiene mucho más O sea, voy al mar Veo un pez Voy con el cubo Le doy clic derecho Y cojo agua y el pez, ¿no? La verdad que no me lo he inventado Yo creía que era Pescando el pescado O sea, pescando el pez Mejor dicho Y juntándolo con un cubo Ah, el cubo tiene que ir Con agua ya Vale, vale No lo sabía Que era así Hacía patata frita Te quedan nada Para el año también, tío Cuánta gente Que lleva un año Suscrita Hay un reto Hay un reto que es hacer librerías Pero solo si salen vacas Hombre, claro Ahí está Con la granja de animales Te puede salir de todo Os podéis conseguir diamantes Pero es muy difícil Para vosotros Para nosotros y para otra gente Lo entiendo Ya que lo digo O sea, hombre Estará vacilando Pero aquí hay diamantes En este skyblock Yo creo que no ¿Dónde hay diamantes? Creo que tampoco La verdad Y que no puedes generarlo De ninguna manera Ni nada ¿No? O si hay Yo creo que diamantes En este mapa No hay Ah, con granjas de aldeanos ¿Y dónde sacan aldeanos? Eso digo yo Es que no entiendo Con aldeanos Y yo Este no es el mapa De la 1-14 Acordaos Este es el de toda la vida Ah, un aldeano zombie Es verdad Si te sale un aldeano zombie ¿Te puede salir? En una trampa de mobs ¿Puede salir o no? Juraría que no Que tenía que tener Unas condiciones Laboral No sé Que de las 4 cosas que has jurado 4 eran mentiras Entonces yo ya no sé Como que 4 eran mentiras El pe globo Mentira El agua con el cubo No se hacía así Y dos tras dos ¿Qué he cogido? Cuero, bacalao crudo Tengo 7 Vale ¿Te has pasado de la hora? Ah, bueno Ya, es verdad Voy a ir cortando aquí Seguimos ya En el canal de Juanito Aunque no sé cuánto tiempo Vamos a estar Nada Un poco más Porque yo quiero Que me dé tiempo A terminar el vídeo Y tal Voy a subir A la perioda que me paso Me pagan 500 euros más Y ya está ¿Te imagino? Tranquilamente ¿Te imaginas? Y yo en plan No me voy a pasar Que no me apetece Quedarme media hora más Yo no he trabajado más de la hora Uy, ¿qué hago? Pues venga, sí, señor Voy a cortar aquí por push, ¿vale? Y ya sabéis Redigimos aquí Creo que te sale automático, ¿no? Si cortas en un modo escuadrón Un de estos Sí, lo mismo se abre el otro Hacen que nada Besitos para todos Nos vemos por aquí La semana que viene Aibs Digo, Aibs para una gente Pero para vosotros Chat de Jovan Pues no ¿Te gustó el PES? No No me gustó El del año pasado Me moló más Me he notado súper tosco Digo, este año El gameplay Haciendo faltas por la cara Otro peglobo Entonces Vamos a hacer aquí abajo ya El generatore Bueno, pero me gustaría hacer el doble, tío Double for nothing O sea que Lo ves viable, ¿no? Lo de pescar Sí, sí Viablísimo Pues entonces Viablísimo Si uno se queda un rato pescando, tío Incluso fuera de cámara Entra en el servidor Y Guille Guille picando piedra Y tú pescando Y tú miras, claro Enorme, Henry Muchas gracias, tío 8 mesazos ya Un abracito, tío Que, escúchame Que incluso fuera de cámara Se entra aquí Y dice Y yo voy a pillar pescado, ¿sabes? Para tener comida Y esto es eso Una fuente de comida, ¿no? Allá vuelvo a tener macetas, tío Eh, me ha dado un pescado raro Ah, no, que no me da pescado Dile, Andrés, que vaya al Nether A pillar las setas Es verdad ¿Puedes ir un momento? O sea, que tú no has pillado No, pillé el cofre Y se me olvidó Las setas que había Y si las pillas Las plantas también Ya que está Pero lo que no sé Dónde se tienen que plantar Esas setas En tierra también, ¿no? Yo nada más que me daba calados, tío Hay que agrandar la base Sí, sí El problema de agrandar la base Es que si agrandamos de arriba Por los dos cojones de Andrés Hay que agrandar abajo No, si son piedras, no Si es tierra, ¿entiendes? Pues yo siempre pienso en que Luego tendremos que coger la tierra Sí, sí Yo hice un montonazo de falta también En Dani Pero un montón Y sin querer En plan, me chocaba Con los jugadores Sin yo quererlo O un jugador entraba A quitar el balón Metía un poco el pie E incluso tú veías En la repetición Que había tocado balón ¿Sabes? Que eso no es falta, ¿sabes? Toca balón y tal Y el tío pitando falta Y yo, ¿qué cojones, tío? Ahora Pablo también Podría venir aquí A hacer otro árbol Voy a talarlo también Y ahora La próxima vez con Guille, tío Hacemos ya todo bien Plantamos Marihuana Vale Otro pez globo, tío Nada más que me sale Empece globo Y va calado Porque eres un hombre Y yo habrán subido La probabilidad de pez globo No tiene sentido, ¿no? La demo es free Claro, tío Está en Steam Busca Bueno, es que no se llama el pro Ya no se llama pro evolution Ahora se llama E-Football PES 2020 PES globo Le han metido el E-Football ahí Que no sé muy bien por qué Vamos A ver A ver Tengo ganas de la demo del FIFA Y si meten el modo volta Para probarlo Estaría guapo, ¿eh? Que si meten el modo volta Para probarlo en la demo del FIFA Se habrían sacado la picha Jugaba contra el Madrid Y el Madrid no está en la demo del Pro Está el Barça Y ya está El Vasco da Gama El Palmeiras Sao Paulo La Juventus El Bayern de Múnich El Manchester United O el City No me acuerdo Creo que era la United E-Football es una empresa de piqué Que colabora con Konami Hostia, ¿en serio? No, la demo está para PC Play 4 Xbox Está para todo, ¿eh? Yo lo he jugado en PC Vaya Otro bacalao Vámonos El generador doble Es para que lo piquen Entre dos personas Obviamente O sea ¿Qué quiero decir? Que hay que dejar Grande Macrubo Muchas gracias por el Prime Bienvenido Y espero que te guste Muchas gracias por el apoyo, tío ¿Se puede jugar en PC Con mando a la demo? Claro, tío Yo jugué con un mando de Play 4 Porque el de la Xbox Me lo dejé aquí en Málaga Que ya lo he metido en la mochila Para llevármelo otra vez ¿Seguirá jugando subnautica? Sí Pero Aquí en Málaga Me he instalado el subnautica y todo Para ver si podía grabar Aquí algún capitulillo Alguna mañana Pero no he hecho la mierda esta De subir el save game a la nube Y tener aquí la partida Aquí tengo que empezar de nuevo todo Entonces Tengo que irme a Madrid Y darle a subir esa mierda Pero creo que este fin de estoy en Madrid Así que puedo hacerlo O grabar unos cuantos Algo así Y no sé, cari Me toca organizar, tío Si no llego Hago lo de subir la partida Y ya que cuando venga Málaga ya está Gracias Zarbel Por el segundo mes también, tío ¿Te pasaste el de Witcher 3? Sí, hace ya No, tres años 2016 Me lo pasé ¿Tienes hype desde Last of Us 2? Sí, tío De hecho Unos días antes de que salga Bueno Va a salir en febrero Lo más seguro Unos días antes de que salga Haremos una serie Pasándonos el 1 Que me lo pillé y todo Hace ya tiempo, tío Para play El remastered No sé si esto me va a acabar aquí Estoy haciendo malabares Y yo Solo bacalao, tío Only bacalao Pero si entera solo PC Globo ¿Te gustó el Doki Doki? No lo habría jugado Si no fuese en stream En mi vida, vaya Lo habría dejado a los 20 minutos Bueno, también se lo llevo a jugar con más y tal Pues sí, ¿sabes? Pero yo solo Que va, tío Moló el giro al final del acontecimiento Y eso Pero me parece un juego Que si no me interesa la historia Pues imagínate Me pareció un coñazo al principio ¿Ya no te gusta el Apex? He visto que van a meter el modo solo El martes Por tiempo limitado Lo cual no lo entiendo Pero bueno Supongo que va a probar A ver si funciona Porque lo mismo el modo solo en Apex Es una mierda Por cómo está construido el juego Pero No es que no me guste Es que no tengo ganas de jugar Le di mucha caña cuando salió, tío Y Me cansó ¿Cuánto te queda directo? Nada Yo por mí El último Venga, voy a pescar esto Lo voy a cocinar Voy a comer Apex o Fortnite Tengo que elegir a Apex Uy, coño Vale ¿Cuánto pescado tengo? ¿Esto qué es? Me parece en estantería ¿Qué hace? Es que no sé si vamos a poder hacer aquí esto, tío Sí, en estantería Ahí está Me lo voy a quitar Porque además no puedo pasar Eh Vale, ¿dónde está el horno? Aquí Hostia Tengo que quemar madera Fuck Vamos a poner esto todo de madera Y ya está Vamos a pillar esta mierda El resto voy a guardarlo Palos, cuero Esto Cabe el generador, tío Pero no vea Mira cómo cabe, ¿eh? Súper justo ¿Qué coño, tío? Pero sería así ¿Ves? Aquí picaría uno Y el otro al otro lado Yo, pero justo, ¿eh? Es que no sé si lo puedo mover De alguna forma El verde no se expande, ¿no? No se está expandiendo Bueno, podemos hacer azaderas Vale, me han cocinado tres Algo y algo Vale, ya está Voy a hacer azaderas un poco Y más allá El genero Vamos a guardar esto Esto para esto Y aquí pescado para comer también ¿Y esto cómo va? Pues creciendo poco a poco Jugar al cyberpunk Yes Creeper allí Eso está iluminado Aquí no sale Esto me raya, ¿eh? No se expande, tío Esto no se expande Esto se expandió muy rápido Y esto no se está expandiendo nada Eh, buenísima, tío Os quito la escalera Qué puto susto Paso, paso Esto hay que ampliarlo, André No se puede estar aquí Tan agobiado Bueno, ahora no lo vamos a ampliar Pero me entienden Vamos En diagonal no se expande Vale, tío Ahí está el fallo ¿Cómo que no se expande el qué? La tierra Claro Claro, es que decía André, quítalo Porque así ya está Y si no se expande así Claro que no se expande Pero vamos a ver Si ya está el bloque ¿Entiendes? Ya hay uno verde aquí Es que este se expandió Porque había aquí otro Claro Pero si este ya está en verde Ya puede estarse verde Que no, que no Que... Ah Se da igual Aunque lo quitásemos Yo qué sé, tío Hostia Menos mal que hacen el ruido, tío Ok, ok, ok Más negocio Ok Vale, pues ya está Pues yo voy a ir cortando también, André Vale, un momentín Para prepararme y eso Enormísimo Aircris, tío Casi un añazo también suscrito Qué locura Esta situación Muchas gracias, tío Bueno, ya lo veremos Como lo hace Vea un poquito más Antes All right Y aquí se pica ¿Yo puedo picar esta piedra? Sí, pícala Pícala Y ahora lo que... Bueno, me tengo que meter dentro ¿Y qué? Y hacer O sea, solo he hecho, digamos, la estructura Pero ahora hay que meter dentro Aguaita Vale, vale Yo qué sé Creí que ya estaba hecho Sí, pícala Tío, qué habla, tío Venga Oh my god Vamos a por... Hola Ok, y yo ahora hablamos Vale, y nos vemos Perfecto, tío Pues venga, André Sweeto, tío Venga, bonito, tío Grande Me voy, señores Automáticamente Switcheo De aquí al Vegas Para ver si puedo terminar el vídeo del Pro Espero que sí Porque me veo que no me va a dar tiempo Y pues da igual Lo subo mañana No pasa nada Pero quiero que me dé tiempo, tío Muchas gracias a todos por estar Siento si esto puede llegar a ser un poco desesperante Pero bueno Espero que... Bueno, ya está quitado el hardcore O sea que ya No pasa absolutamente nada Este mapa ya se mantiene Y poco más Gracias Soy los putos amos Y las putas amas Nos vemos Cuando Mañana por la noche quizás Puede que sí No lo sé Iré avisando Un besito Types